El barco S grande corre más que la balsa, ¿no? Se supone que es más pesada y va más lento. Desde A10, que está en la punta del mapa, por donde vais a salir, hasta la base, nosotros en balsa tardamos una... Tuvimos tres servidores con el viento en contra, pero tardamos seis horas. Eh, yendo recto. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Cristian. Hola, Luisito. No es por ponerle su cuerpo alto, pero... Pero estoy jodido. Hola. Siempre lo recordaremos, eh. Nosotros hemos hecho ese viaje antes, con lo cual... El coder dice que está reparando el barco, pero yo creo que lo que hace es quitándole un panel de abajo. Oye, ¿puedo acabar con este tema rápido? Le quito un par de paneles y... Claro, pero si sale rentable que traigáis el barco. Vamos a llegar... Sí, sí, ya estamos, sí, sí. Vamos a llegar... Sale rentable, sí. Que su capitán está aquí... Eh, hemos salvado el barco... Es más, es más, si cierra las velas... Mira. Llegamos este tesoro y llevamos chavos también. Me volvió la interfaz, tú. Al cambiar. Sí, a mí también. Ah, mira. Estoy bien. Así. ¿Qué nea? ¿Cómo estás estos cofres para llegar con chavos? Hola, hola, Pingui. Hola, Brian. Hola. Hola, Sergif. A ver el barco. A ver si nos salvamos, tío. Que te veamos un día que no veas. ¿Cómo vamos esto? Lo que sigue cierto es que se coge... Eh, gente, gente en base, gente en base. ¿Son estos? Claro, es que yo no sé si son buenos o malos. Me estaban tirando flechas. ¿Cuántas las dudas dispara? Y las llevo preguntas. A la derecha hay que mirar un poco. Cuando podamos. Es que tengo un barco ahí en la derecha. Sí, sí, ya con la derecha, miramos y listo. Es que tengo uno en gustito a la derecha. Subió nivel el barco. Eh, me pega. Puto cocodrilo este. Ahora sí que avisa YouTube. Hola, Sergif. Hola, Zapatos. Hola, Daniel. Hola, Maxel. No soy cocodrilo, son los tíos. Sí, sí, sí. Pero es que... Me van a matar. Me van a matar. Yo es que no veo. Yo ahora mismo no sé quién es quién. Porque no me sale. Ya. Bueno, pues todo un hombre que no lleves verde lo matas. Ese soy yo, soy yo. Vale, vale. Son los que hay en aquella punta. Y me van a quitar... No. Vale, vamos a... Les pego a ver si me matan y se me quita también. ¿Te has encontrado una vez con el Kraken? No, el Kraken hay que invocarlo. Directamente. ¿Sabes si habrá para la Play Atlas? Pues no lo sé. Tienen masa de metal, eh. Y de un golpe te matan. Ya pon el barco... Sí, vamos bien. A esto, más o menos, vamos bien y llegamos a la casa. En línea recta. Ah, ¿tienes algo? Ok. Un momento. Así. Vale. Ahora nos queda un viejito aquí largo. Así. Saquen los violines. Saquen los violines. Ja, 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 ja. Sí, espérate que no existan. El verdad que ha subido un nivel. Dale... Un puntito a algo. Subes de esperanza. No tienes esperanza. No tienes esperanza. Esperanza. Ja, 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 ja. Hola. Hey, Félix. ¿Qué tal? Los misterios de los males. Espero que te vaya bien. Saludos. Venga, muchas gracias, Daniel. Y cuando le digo esto, tripulación, si nos podemos encontrar una isla de por medio, porque estamos en el mismo plan de conquista. No porque no nos quede nada ni dignidad, nos vamos a rendir. No porque no nos quede nada ni dignidad. Ja, ja, ja. No nos queda nada ni dignidad. Eh... Oye, yo no tendré nada de ropa, pero aquí estoy muy digna. Eh... Manejando la... La vela del barco, eh. Ja, ja, ja. Yo no sé, no sé ni con quién estoy, ni con quién no estoy. Hay un tío aquí con espada. Ese, mátalo, que ese es malo. Sí, claro, mátalo. A puño, Renato. Ja, ja, ja. Con una lanza de piedra... ¿Qué tal? ¿Cómo lo consigues? Pues nada. Aquí vamos, tío. Yo estoy haciendo de cebo, eh. Code. Navegando. ¡Ey! Muchas gracias, Servi. Feliz año. Sí, te portes el sombrero de papá. Ja, ja, ja. Hay muchos. Genio. Hombre, eso, mínimo. Mínimo. El sombrerito para poner, mínimo. Hola. Muchas gracias, Servi y Freya. Espero seguir disfrutando de tus vídeos. Ja, ja, ja. Muchas gracias, tío. Un millón de veces. Esperemos, esperemos. Esperemos que nos dé salud y todo vaya bien y podamos seguir subiendo vídeos, tío. Saludame. Hola, Herrera. Hola, Herrera. Jugando todavía. No te duelen los ojos. Muy buenos vídeos. Hola, Isaac. Pues tras el día que llevo hoy me duele un poco, sí. Pues bueno, mañana va a ser un día tranquilo, por fin. Mañana voy a descansar, ya. Mañana voy a hacer un vídeo corto. Quería explicar el tema de los talentos, tío, de Atlas. Para que la gente lo sepa y ya está. Y a disfrutar del año nuevo. El fin de año. Sí. Vaya, señores zapatos, al final de qué te vas a disfrazar. Que me dijo que te ibas a disfrazar. Al final de qué te da el tema. ¿Nuestros? Hola, Matías. ¿Qué tal? Como mucho. Y el suyo es 4 o 5. 4, pero la pista no tiene pull y no conocen a los malos. Sí, claro. Hola, Israel. Hola, Eduardo. Hola, yo soy un crack. Jeje, muchas gracias, tío. Pero, ¿qué pasa? ¿Os han matado dos tíos o qué? No, son por lo menos cuatro. 5, 5, 5. 5 y uno lleva espadita. Esos son los rusos de antes. Esos son los rusos de antes. Esos son la venganza de los rusos. Los han buscado. Jeje. ¡Feliz año! ¡Eh! Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Eduardo. Vale, vamos, Perse. No me mates. Harry Potter sin previo. ¿Qué es eso morado? Esos son drops. Bueno. Esos son drops. Cajones de drops. Hola. ¿Atra solo para PC o no? Sí, sí. Atrás solo para PC. Buenas noches de nuevo. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Yo entraría, pero es que me está dando un bolsar con el juego ahora mismo. Esto es un pvp. Esto del pvp son sin vivir. No le voy a dar el mapa. Es que me han matado y me ha quitado todo, con lo cual es imposible. ¿Qué nos están radiando en la base? Sí. ¿Cuántos? Sí. Hay 56 por lo menos. ¿De qué tribu? Pues ahora te digo. Pues ya me han matado una vez, con lo cual. Hola, Juan Camilo. ¿Qué tal? Blackcock, mi litio. ¿Cuánto estás allí? Eso... Lo que tienes que hacer es coger una lanza de piedra y salir a pelo. Claro, ya está. Mientras que haces la vida. Y bajándole la vida poco a poco. ¿Cuántos sois allí? ¿Sois unos cuantos o qué? Aquí... Somos tres al menos, pero la mitad no tiene HUD. Entonces no conocen a los buenos y a los buenos. Ah, amigo. No, pero... Hola, Iván. ¿Qué tal? Yo acabo de conseguir lanzas. ¿Pero no tenéis en base dentro cosas? Esperanza. No te preocupes, que nosotros en tres horas estamos allí. Ah, bueno. Aguanto, aguanto. Pues igual me suicido. Si estamos aquí mirando, que no estamos conduciendo. Igual nos suicidamos y vamos para allá, ¿no? Sí. Pero transportate en la cama. Bueno, sí. Ahora son fast travel, claro. Si lo tienes, ¿no? Pues voy para allá. Yo estoy haciendo tiempo, eh. Para que no me... Muchos me han matado. Tengo que esperar un minuto. What? No me dejan, ¿no? A ver. Ah, esto no me hizo. En nuestro barco ahí, el turututur. El turututur. El turutupleón. Está todo un cooldown en la base. No, no hay cama. Este va a ser otro 24 horas. No, no. Son 24 horas. Hola, Cote. Pregunta. O algún bot que te salgan los dinos de otros mapas. Qué casualidad, ¿sabes? Hola, Cthulhu. Eh... No sé ni cuánto quito ni... Pregunta. Algún bot que haga que salgan tus dinos de otros mapas. Hay uno que se llama... Additional Scorchers. Que se añade los dinosaurios de Scorchers. Y otro addition a Aberration. Que es lo mismo, ¿vale? Al día de los dinosaurios de Aberration. Vale, vale, vale. Por eso ya lo sé yo. No has dicho nada de nuevo. A la izquierda tenemos un peñón. El peñón. Que no hay ninguna cama disponible, tío. Para viajar. Ni una cama disponible. No, no hay ninguna cama disponible, ¿no? ¿Pero por qué no habéis puesto camas en la casa? No funciona. La casa no se puede. No funciona. Tienen que ser los barcos. Hay que evitar el... El pedrujo este que tenemos delante, compi. De todas formas, si alguno Podéis entrar en casa Yo he entrado yo en casa Hacer lo que nos hicieron ayer Poner puertas a saco Porque no creo que tengan nada para Si, si, están rompiendo en cuanto rompan Lo voy a romper otra vez Ayer nos hacían eso Nos dejaban entrar Y cuando rompíamos la puerta nos ponían otra De todas formas no tienen nada para romper yo creo No, no, van a pico Están dictando de 4 en 4 No hay nada para hacer ahí dentro Si, Montellano ha sido Si tengo yo la puerta ya bloqueada ¿Estás dentro tú? Si Haciendo unas gachas para que lleguemos los demás ¿Hacer cuál? Hachas Unas migas, unas patatas con huevo Si respauneas En la región Sales en nuestra isla o en otra En la que estés en ese momento, supongo Puedes salir en esta isla Puedes hacer espadas ¿Cómo están los equipados? Sales en otra punta al mapa Saludos a las zonas, saludos a Oriol Banco, uno con espada, otro con maza de esa Hay uno con escopeta ¿Así? Sí No se pega de cien y pico Yo lo que haría sería llevarme todo lo importante Pero esas gachas no pueden tener respawn al lado Esto no es shark O sea, matarlos y ya está Si tenéis lanzas y eso Lo desgastáis Lo que pasa es que el tema de las camas No hay camas más No puedo Ya Con cada tres minutos podemos salir uno Aquí yo tampoco puedo viajar para allá No hay camas Un minuto y medio me parece que era De todas formas van a entrar para romper Están rompiendo Les va a costar, vamos Sí, vamos Está partiendo de 4-1-4, ¿no? Ahora están rompiendo Y además yo en cuanto hago la rompa me voy a poner otra puerta Claro Saludos, es un problema Muchas gracias, Eduardo Una pared En delante Aquí está Nada, rompéis Otra puerquita Y de paso Si no Si no le puedes poner la pared ahí mismo Ahí está Venga, una pared en la boca Inclusive la casa tiene un cajón de la puerta Aquí atrás le puedes poner otra puerta Saludos, Eduardo Otra parejilla La tiene Sí Sí, sí Si ya está entrando un rato no entran Yo creo que va a dar tiempo a llegar, ¿sabes? Oye, le podemos dar utilidad al barco Lo podemos empotrar contra ellos del tirón También podemos, las gallinas que tenemos dentro de casa También las podemos poner en modo ataque Ahí, la gallina asesina, tío Ahí la ha hablado La vaca Múntense en la vaca Eh, la vaca Lanza la vaca Nada peor que morir por un ataque a una vaca La vaca está más En la otra de estas que está más abajo Que Que alguien vaya y se monte en la vaca y la ponga agresiva Aquí no le ha matado un búfalo en este juego O sea que Vale, Senza rompe el petróleo Ya hay una cama ¿La va a usar alguien? Yo acabo de... No puedo responder aquí, tío Si intentéis entrar Hacedlo con mucho cuidado No abréis la puerta No sé que estéis seguros de que... De que no van a matar Porque no van a entrar, eh Porque como entro la liamos La voladora ¿Dónde se hacen? En el emis, si puede ser No, yo creo que es donde se hacen las velas Si no me equivoco Joder, ¿atrás sale para la play? Que lío En principio no 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 No, siguen rompiendo ahí Ahí está No eres Pobrecitos No, ya respondió Se va a matar y ahí siguen ¿Qué pasa con la puerta? Porque si bien aquí ya nos la han roto A puesta aquí una pared Ya ha costumido la pared, sí Nos están rodeando Para que no... Pero había otra puerta por el otro lado, eh Ya, pero son gilipollas Están rompiendo por la otra Por la misma No, pero lo digo para... Para entrar Podéis entrar por el otro lado Por el otro lado detrás, también Ya, ya, pero tengo cuidado Que no nos vayan, ¿sabes? En plan yo entré por atrás Y no hemos visto, pero... ¿Sabes? No, pero no deja abierta, cabrón Cierra, cierra Mira, casi se nos fuera, tú Hay que tirar para la izquierda, tú Izquierda ya todo roto Han roto todas las putas camas, eh Sí, sí Es lo primero que han hecho Cabrón, eh ¿Hace el camas? Sí, pero hay que poner... Hacer camas y ponerlas en el barco Porque... ¿No se pone una guimia ahí? ¿Qué pasa? Dentro de casa, en los armarios Hay... Vale, izquierda Hay de todos Si podéis hacer camas Hacer tres o cuatro Salís y las ponéis en los barcos Que podamos... ¿Tú dónde estás, Víctor? Yo esperando a entrar Más a la izquierda Yo acabo de salir Lo que voy a hacer es... Crearme una lanza Ahí vamos E intentar ir por detrás de ella A ver si me carga de alguno Yo lo he intentado, eh Y están demasiado... En la casita que está más arriba Que es de nosotros también Hay unos armarios que tienen materiales también Creo Sí, sí Donde está la vaca Es grande, muchas gracias Aquí no es modo agresivo ¿Quién está rompiendo el teclado? Este juego conviene tener una tribu de mil tíos Es imposible mantener una casa En un par de días Menudo es tres Este juego es para megatribus Y está pensado para un sistema muy... Pero es una excusa para que te enfadesme Muy pesado Incómodo Requiere mucho, mucho, mucho tiempo Además las defensas son muy extrañas En fin Ya con esto creo que llegamos del tirón Dicen que hay tribus con varios miles de ellos Sí Hay tribus con varios miles de ellos Con varios, con varios Y no con varios miles Con cientos O sea, es brutal Y alemanes también Hay muchísimos Y rusos ¿Quién se ríe sola? Muy bien ¿Por qué en el comentario? El señor teclado que se silencie, please Si está dentro de la casa ¿Me puedes matar? ¿Cuál, cuál? ¿Te mato? Sí, basta A ver si puedo estar mirando en mi casa Le tengo ahí los materiales Tengo las armas ¿Te estoy llando? En tu casa no vas a poder Si no tienes cama, ¿no? ¿No te estoy llando con la espada? Tenía una cama en la casa Y no sé el que la hayan reventado Pero la construiste en tierra, la cama Sí, la construí en una casa Bueno, la fortifique y todo No sé si la habrán en realidad también No, si la has construido en tierra No te funciona la cama En esa zona no funcionan las camas Solamente los botes Hay que hacer camas en un barco Tener una cama en un barco Pero solamente que la habrán también Sobremente ¿Es un servidor oficial? Sí, es un servidor oficial Bueno, yo voy a hacer camas Y voy a tratar de Ponerlas por ahí Y voy a ir todo El que queda ahí El que hay uno en el barco Y... Estamos en observación En las coordenadas Menos 57 Punto 36 Menos 15 78 Hay una casa Que se le acabó el tiempo Tiene recursos El que aparezca fuera de la casa nuestra Que vaya allí Coge los materiales Solo tiene que pillar fibra Porque es lo único que no hay Pilla madera y piedra Y se hace la lanza Y ya... De esta forma Hay una cama Que no han roto Ah, vale A ver cómo salgo de aquí Ah, mira aquí Por aquí Puedo salir ¿Ellos por dónde están? Por la puerta La puerta, sí Bueno, por lo que era Ante la puerta, ¿no? En el otro Marcos Fantasma Justo enfrente Había una armadura de metal En el armadio Que hay fuera Justo al lado de casa Y en los cuerpos También hay bastantes ¿Eh? Podéis pillarlas No, sin la gente Que está ahí Yo he conseguido Respalunear En el barco Que tenemos este grande Voy a intentar Hacer camas Y voy poniendo Los barcos Camas Para que todos podamos Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver El atrás A ver cómo vamos Sí, por la puerta Si, si, si Los veo Si, yo estoy En el barco este ¿Puedes ver cuánto El queda? Ni idea Bastante Que ya tengo Interfaz Es un logro Voy a ir a por paja Para hacer Es que el tío De la masa Te noquea, tío Sí, sí, sí Te deja medio tonto No, no Yo estoy Creo que no me han visto Vale He entrado en una ¿En la del barco? Sí Vale Tiene nada, tío Pocas y la del tan Por el tamaño del mapa Hay pocas islas Hay muchas islas Pero son pocas Realmente Se queda corto el mapa Cody Me voy a hacer distrazo De Santa Claus Sí Hay pocas islas Sí, hay muy pocas Buenas señores ¿Cómo van atrás? Pues sufriendo Estamos sufriendo, tío Hay una cama ya hecha ¿Dónde estás? Vaya, vaya No se me está bogeando esto Voy a coger armas Que les mitis Si están estas, vale ¿Ves el elefante? Hay una cama ahí Sí Vale, te veo Voy a meter en este En el pepino de mar este Voy a meter otra cama Hay una cama disponible En el Santa María Si alguien tiene que spawnear Voy hacia ti, eh Vale, vale Ten cuidado que no te vean Porque si Dejarla aquí Voy a meter aquí la cama Y me voy a dejar poner aquí la cama Antes Pero que hay que dejar, eh Arriba sí, pero abajo Han parado ya ahí, creo El tiro de la masa Está a mitad de vida Sí, pero es que Vale, creo que me está cambiando Sí, pero es que Claro, te pega un masazo Te deja noqueado Ya, después no puede ir por el pata Va, nosotros cambiamos de mapa ahora ¿Qué te perdiste? Bueno, pues estamos defendiendo Durraideo Bueno, nosotros volviendo con el barco Y ellos están defendiendo Durraideo en la base Pero al final que pasa ¿Han desistido o qué? No, no, han muerto, han muerto Habían ido a poder cambiarnos Otra cama he puesto, eh Sí, no Están partiendo la casa con picos Imagínate Eso hicimos nosotros ayer, eh Por eso Ahora se espera Ahorita se hago en el barco, tío No me he pillado el barco bien Esto es alucinante Aquí, a ver, ahora Cuando bordemos la isla O la cortamos por la izquierda O la bordemos por la derecha Y hay recto Esta es la misma dirección que vamos a ir ahora mismo prácticamente Eh, que Habéis dicho unas coordenadas de una casa Con un Con materiales ¿Cuáles eran las coordenadas? ¿O dónde está? Buah, ya me mataste La dije antes Pero Perdón Más o menos desde Ah, está saliendo de la puerta de la casa nuestra Sí Recto para adelante Es como una casa La única que hay El mar está muy tranquilo Sí, el mar está muy tranquilo Cody, dentro de tres meses de tu compañía estarás libre Pues Dentro de tres meses queda muchísimo tiempo ¿Qué te sabes si seguimos jugando atrás todavía dentro de tres meses? Nunca se sabe, tío Nunca se sabe Estamos calladas, Kenia Ya, es que como estoy resfriando para estornudar Pero está muy metida dentro de la isla Está en el bosque, pero no No muy dentro, ¿no? No sé ya qué aprender Me acabo de subir otro nivel Y tengo cinco puntos Pero es que no sé De 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 Tameo No entiendo mucho estas cosas Ya Para domesticar animales del tier 2 Tengo que hacer Pues Darle al TMS No, espérate T1 Pero aquí no tiene La que acabo de encontrar yo no tiene Es una de piedra, pues no tiene Ya, pero es que no me deja Connie Vale Voy a tener que morir Me ha echado del server ¿Por qué te ha echado? Porque había sobreexplotación de animales vivos Te tocaba, ¿no? Vas a hacer un Aún en directo, tío Vas a hacer un directo de 24 horas No, no, no Yo subí el nivel También inicial Y no tuve narices De tomar varias gallinas De nivel 1 Vaya tela Y que buen día Salí en la cama Ya me he aprendido Para hacer estructura de madera Bueno Saliste de la cama Y te has matado o qué No Y me caí en el hueco Dentro del barco Y no se puede salir Ah, sí se puede Sí se puede Sí se puede Esta cama la he puesto yo Porque yo creía Que no se podía salir Pero al final he conseguido salir Justo en dirección Hacia la isla Por ahí he salido yo Ah, vale Sí, joder Bueno, es malo Aún no he visto nadie montada a caballo A ver Realmente no hay mucha gente Domesticando en animales De momento por lo que yo he visto La mayor gente está haciendo lo mismo Vamos, he visto gente con tigres Y con lobos Lo está bien más sencillo Pero los complicados Nadie se ha metido con ellos Hola, Mariano ¿Qué tal? Joder ¿Por qué no Farmear melas de elementos Con Lodicurus? No me farmear melas de elementos Melas de elementos Lodicurus No funciona como el pico Solo funciona como por el pico Yo es que corro así Por las zonas Y la solo localiza Siguen pegando, ¿verdad? Sí Qué pesados son A nivel de motivación Ve atrás un DLC de arco Como un juego Un juego nuevo Hablo como lo que jugarás O como lo que ves Hablo de cuatro Tú lo jugarás O como lo ves A ver Es un juego distinto La mecánica no tiene nada que ver con ARC Pero obviamente Tiene muchas similitudes Se han aprovechado Han reciclado muchas cosas Eso es así Pero esto no lo tenemos en ARC El océano tampoco La navegación tampoco Lo que pasa es que en verdad Por un lado hemos ganado cosas Y por otro lado hemos perdido O sea, este juego Se basa en muchas cosas en ARC Pero tampoco tiene todo lo de ARC O sea, ARC es mucho más complejo A nivel de TAMI A nivel de arquitecturas A nivel de... No tiene nada que ver Es un juego totalmente distinto Si bien está basado ¿Vas por la costa? Sí Es un semi-arco Para que nos entendamos El astillero de... Oye, acabo de entrar Y nos están atacando Sí Safe Safe Se está rotando de 39 ahora, eh En vez de... De tal Claro, te veo aquí Ay, yo muero en cuanto te dais Tú, en la puerta Espérate, porque no me quieres salir No me le des el astillero Estás aquí en el astillero, ¿no? No, estoy aquí contigo ¿Dónde está la casa? Por aquí Oye, ese es fuego La casa está Oye, voy a morir Ah... Ten cuidado... Bueno... Códese, ¿puedes farme menos elementos Con Dodicurus? No, el Dodicurus es un hacha No es un pico Con lo cual, no lo sé si se puede Nunca he probado a llevarlo Está dentro de casa, ya, eh ¿Vale? No joder No, todavía no No, todavía no ¿No? No, no, no Bueno, yo estoy por fuera con... Filla la fibra y arte Aunque sea dos lanzas Con dos lanzas ya... Para ver si bajamos alguno ¿Es mejor hacer lanzas O mejor hacer las cámaras? ¿Mejor hacer lanzas o qué? Al izquierda un poco, compi Me voy a morir, me voy a morir Perdón? Izquierda Pues si quieras hacer camas Pero las tenemos que poner a la vista En los barcos de ellos En los barcos y las van a ver, ¿no? Izquierda Voy a hacerla Ahí vale Eh, 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 eh ¿Quieres lanzas tú? Sí, yo tengo dos ya Vale, ahora vamos Estoy haciendo lanzas Yo cojo pocas porque... Me van a matar, entonces... Unas pocas porque si le pegan un par de golpes... No, no Vale, pues... ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, Victor? Eh... Sigue por la costa Hostia, me matan, me matan Que me ha tirado Me mata... Sigue, sigue, tú sigue, sigue, sigue Me vas a ver Me mato el hijo de tu Mira, aquí hay más... Aquí hay más... Más cosas En la de la costa Tú sigue que me vas a ver Se encierro, se encierro, se encierro Me marco ahí Hola, cobra jefe, ¿qué tal? Hola, Lulo ¿Qué significa los puntos azules y... Rojos y azules en el mapa? Significa zonas clameadas por los jugadores Son zonas reclamadas por ellos Son banderas que colocan en el mapa ¿Eh? Me has encerrado Eso sí, me voy a morir, eh Te veo, soy Aztea, que tú detrás de ti Me he muerto, pero me he encerrado Izquierda ¿A qué ha muerto? ¿El que estaba dentro de la casa? No queda gente Hay, hay más gente Ah, vale, vale Vamos... Vamos nosotros con... Somos tres ahora mismo fuera, ¿no? ¿Quién está fuera? Y casi lo mato Si se dan prisa matan a uno No, el que tiene el arco en las manos Lo muerto ¿Dónde estabas? No dejé nada Es que está en la entrada con un arco Si, es que vean bien dentro de la casa, está todo bien, ¿no? Si, por eso Bueno, están adentro ¿Y tú vienes? Izquierda No te veo, eh Estoy en la piedra de la casa Suficiente Lo que me da cuenta, cuando entras en modo combate El personaje se queda como medio... Parajo Si, no es muy ágil No es nada ágil Además, es como si pensara las animaciones En plan, voy a pegar Ostras, el barco pirata ese Uno muerto Uno muerto Lo muerto Lo muerto Lo muerto Lo muerto Solamente sería como Ark Tú claimas tu zona con unas foundations y ya está Hay uno con picos aquí, con hachas O sea, con... Porque si no... Pone otra, poni otra Pone otra y ya está Pero es que no se como se pone, tío Nos vamos a comer ese barco fantasma, eh El de la izquierda No, va a ser gira ahora Es que me ha tenido que hacer un supermujer en la cara Para la cata Pero tengo una duda ¿Por qué no nos atacan nunca? Porque no estamos al rango de él Lo han reducido muchísimo Y ahora en este último parche lo han vuelto a reducir Ah ¿Dónde está el que ha entrado? Hay un descubrimiento Si pones una tuya, básicamente empiezas a reducirla del enemigo Una a una Si son varias contra las que compiten, imposible Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, tengo cosas, tengo cosas Voy, voy, voy Tira, tira, tíreme dos lanzas aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tenemos que quitar la isla Tenemos que quitar la isla Nos vamos de frente hacia ella O izquierda o derecha, lo que tú quieras Está muy tocado, ¿de dentro? A ver, a ver, a ver, a ver Que vienen, que vienen, que vienen Y viene equipadito Viste, está alejado Estás jugando oficial ¿Cuál de ellos? Oficial PvP Pasado unos 30 minutos Desaparece la bandera Y comienza La cuenta atrás Te la pasa a la turca El que veas aquí con armadura Ese es de los malos Eso es súper pesado Aprovechar ahora para entrar Y poner paredes Que se han salido otra vez Hostia No, no, no Combate va fatal Es que me quedo como No, y a mí Y a mí el juego me va fatal No puedo girar para los lados Con el ratón Abrir el inventario Y... Ya, ya, ya Están reventando Pero es que Está súper buggeado el combate Le pones atacar hasta el tío Y después como si le lanzaras ¿Qué es lo que tenemos en la izquierda? Un puerto Como si en A Le lanzaran la cuerda A un caballo Que te quedas Lanchado a él Pues igual Este es el de los rusos Y encima no puedo ni Reparecer en la puta cámara Oye, el Tera Este juego Se puede domesticar Oye, reclutáis gente O ni uno Vuestro servidor O sea, que serve Si es oficial PvP Y sí, reclutamos gente Hay gente bastante egoísta Que impide que los demás Construyan poniéndose Todas sus banderas Lo bueno es que si tienen Muchas por proteger Es prácticamente imposible Que lo hagan Yo lo veo un poco El sistema de banderas No me gusta Sinceramente lo veo Muy pesado Cuando realmente Sería más sencillo Como en ARC Míralo en la Cuando nos han matado Si le das a la L Es que acabo de ver A un tío Respawneando en una cama Le empieza a pegar Yo no sé si era él Ahora vengo Un momento A nosotros estamos llegando Buenas noches a todos Pronto y a Cody ¿Crearéis algún servidor De atrás Abierto al público? No Atrás es muy Muy caro De manejar Para De controlar Para hacer un servidor público Ya sé dónde tiene el barco Pues mata Si le pueden ver la cama Lo único que voy a tener uno Es uno que es para Bueno porque son poca gente Claro Es para la gente Que realmente con ese dinero Es con lo que se contrata Y demás El tema de los subs Patreons Y demás subs De pago de Youtube De Twitch O de lo que sea O de Patreons Pues sí que van a tener un servidor De cuatro De cuatro casillas Pero es que es súper caro El agazo del mundo Infernal o qué No yo creo que hay un agrecife aquí Ah que ha golpeado Con el suelo Vale vale Sí Sí ¿Cómo va ese barco? ¿Se rompe? No Ya estamos casi llegando ¿A vosotros al escudo? ¿A vosotros que os ha partido La casa final? Creo que sí Han entrado Han entrado ya no Vale Vale Ya les tiene una cama Ajá No sé De dónde pueden sacar Los puntos azules Los puntos azules Son los puntos esos de Wow Tiene que haber Por el día o la isla Por el otro lado O el día o el lado contrario Ya Bueno Recoloco las velas Porque ahora Se han girado por completo Me fui por la parte más lejos La otra parte más lejos ¿Qué vas a dar? ¿La vuelta entera? No, no, no Es que la estás dando entera Para, para No vires más Porque ya se va No, no, no No, no No puede salir Me queda solo en la lanza No puede salir Para Estás virando para todos lados No da tiempo Colocar las velas ¿Qué haces? Vale Pero es que estamos Contra el tiempo completo No, no, no Deja el barco aquí Mirando ya de un lado Y colocamos las velas No hay problema Vale Vale O sea, pero A ver si vamos directamente A lo que es la playa Ahí Gíralo más Gíralo más Gíralo Deja la flecha Aunque sea un poquito En un lado Y ya está Ahí Y ahora colocamos Nosotros las velas Y ya está Mierda Me queda sin lanza Tienen otra barça Aquí también Con cama Con cama, ¿no? Con una cama, ¿no? Puede tener una Sí, con una A ver Que estoy ¿Cuánto lleva jugando Al Atras normal? Pues Atras normal Mucho tiempo ¿Esta es nuestra isla? No, no Tenemos que virar Tienes que mover un poco El barco a la izquierda Ahí En cuanto se pongan Un poco verde Para Vale Vale Ya está Voltamos a ir Esto y esto Otra vez se me ha ido El Tú pegale a todo el mundo Y ya está Y si somos de los nuestros Ya te diremos Tú pega y si matas Mata Gira al lado contrario El barco Gira al lado contrario No, al otro Al otro Al otro Al otro Así vamos Eso es La cama está a punto De destruirse Vamos para Las piedras Tú Pues yo creo que es mejor Coge el polis Que el de otra vez Mira No, no Así vamos a dar la vuelta Vántalo ahí Vántalo ahí ¿Saliendo de nuestra casa? Sí Bueno O sea En la parte norte De la isla Sigue girando Tienen una balsa Ahí tienen una cama Y le quedaron Un 40 de vida Y ya yo le destruí otra Yo no sé si Tienen más cama Pero son dos Que están aquí Sigue girando un poquito Al otro lado Para alejarnos de las piedras Hasta que se llenen Las velas Ya está Suficiente Aunque nos alejemos Un poco Ahora nos recuperamos Coge Os dejo Venga Que vaya bien Muchas gracias Señor zapato Tío Que vaya bien Que descanses Gracias por pasarte Como siempre Y muchas gracias Como siempre Por tu apoyo Tío Es un crack Es que tengo que mirarlo Con la ino Veo un empijo Se me ha bugueado La interfaz Vale Al final Al final Me ha cogido Buen viento Ahí ya podemos Tirar bien Pero Si viro Lo pierdo O sea Como Estoy girando No Porque lo que hacemos Es subir Para arriba Un poco más Y cuando ya Hayamos Seguido La isla Que tenemos En medio Giramos De golpe Al otro lado Y cogemos El viento Por ahí Lo contrario ¿Sabes lo que quiero decir? En ese momento Vamos bien Nos vamos acercando Coder ¿Cómo se domestica Lecu? Subiéndote encima Y le das una zanahoria Una vez Entra oficial PvP ¿Qué hay que hacer? Tienes que aparecer En D9 En D9 Sur Y allí Donde tenemos La base ¿Es la de Lobos Compact? La No No es el que van a decir Es otro Es el Black Co 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 Haber dicho Hacia la izquierda Nos vamos Con mi Alvarco Fantasma Que no lo comemos Y tanto No lo comemos Ya Nos quedamos Sin viento No entiendo No entiendo Cómo se ha librado Eso ¿Cuál es el objetivo De clamear Un punto en mitad Del océano? No lo entiendo Pues que salga un mensaje Como lo ponen ahora Troleando Y la gente diga Ah mira Pues si lo han clameado Pero vamos Es simplemente eso No tiene ningún sentido Tengo aquí Uno de mi casa Lo tengo para matar Y la masa En donde están Las puertas grandes No me trae la vida Joder Lagazo Tío Estoy tanteando aquí Está yendo en dirección Contrario Tienes que virar Estamos alejándonos Tienes que dar una vuelta De 180 grados Para la derecha 180 grados Si, pero si Si no le rompemos Si nos aguantamos Si estamos todos Yo creo que le rompamos Los dos Funtamente no salen Por la noche Salen a toda hora Del día Además es un fastidio Si, si, si Están destruyendo Los armarios De la ¿Ven? Ahí Ahí Como veis Un poquito menos Tienes que quitarle Quitalo un poco Izquierda Izquierda un poco Si Izquierda Izquierda Más izquierda Bastante izquierda Más izquierda Más izquierda Bastante más 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 No hombre Especial cuanto menos Si Hola Jerai Más izquierda ¿Dónde están ¿Dónde están sus camas Para romperla? Ahí vale Ya está Están yendo Para romperla Uh, que va en el barco Están Por la costa Hacia la izquierda Si Hay una barquita Si justo saliendo De la casa Mira Está aquí En el risco ese Hay un límite Hay rojo Si No nos va a dejar pasar Tienen una barquita Y un barco grande Mira 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 que ese muro Es impenetrable Siguiendo la costa Para la izquierda ¿No? Por donde están nuestros navíos Es más chiquititos No, hacia la montaña Si te fijas A un lado tenemos el mar Y en la otra Hay una montaña grande Ah, ya lo he visto Ya lo he visto Pero Es que nosotros Vamos, ¿verdad? Para este saldidor Tenemos que No, no podemos Porque el muro ese Está Pero se supone que es La ruta Pero se supone que es La ruta Sí, se supone que sí Buenas, Cody Hola ¿La escuchas? Sí Hola Te estaba preguntando yo Por el chat del directo Uh, para unirme a vosotros Si es el EUPVP, ¿no? Sí Vale Tienes que El EUPVP D9 Sur Vale Muchísimas gracias Por Por aceptar a la gente nueva Nada, hombre Eh ¿Vale bien el barco? Sí, no tenemos aire Nada, cero Chicos, venir a la pira casa Nos han cerrado el servidor Por este lado, tío Nos han dejado súper vendidos Oh Vamos a rodearlo Vamos a seguir navegando Para allá ¿Entramos en casa? Espera, espera Estabemos ¿Este está aquí, ya? Estoy yo apareciendo Por aquí Ya me he tenido que desconectar V B B9 Se ve que está petado De gente No sabe Para andar ¿Se está la equinción o menos? Uno por ballena No se puede Nosotros estamos tratando De entrar con un palco Puedes salir en D8 Puedes salir en D8 Y después bajar con un palco Sí, pero no lo voy a dar a entrar Porque nosotros no nos dejan entrar tampoco Está la pared en roja Sí No, no, están aquí Están aquí, eh Está el tío El tío que está dentro de la casa Está aquí Es un crack Muchas gracias Entonces aparezco en D8 Chicos De 9 De 9 no va a poder entrar Porque, digo Si quiere aparecer Y va a subir de nivel Pero Pasar no puede Porque nosotros estamos tratando La casa donde la tenéis ¿Por qué me da tanto laje? Pues joder ¿Dónde está? ¿Se ha muerto el tío? De 9 Vale Ahora, ahora Mira, 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 mira Corre, rápido Mira Coloca la vela allá Coloca la vela allá ¿Quién es que estaba cerca De la barça De los tíos? Pero ¿Quién es? Los cuerpos y... Bueno, aquí están tirados todas las cosas Nada más han tirado todas las cosas Pero mira, ellos están preparados para atrás ya, eh Que no lo... No sé, ya no hay cosas O sea, no sé si han podido llevar ellos Pero los han tirado después para que no los creemos Mirad en las misis y a ver si hay metal y cosas que podéis hacer No, 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 que la han tirado todo Sí, 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 no hay nada Pero bueno, tampoco suena Ahora hablo Joder, cabrón Vale, estoy en T9 y me acaba de dejar en medio del mar Si, eso es muy... Izquierda Entonces me suicido Sí A menos de que te quede la tierra cerca, sí Izquierda, izquierda Que vamos a atarnos un rollo como no os gire ya Va, va, Kobe, va Joder, te lo digo, a ver Alguien ha muerto El juego me está desesperando Al rato me saca el cabrón Cuando bordemos esta isla hay que gira a la izquierda, ¿vale? Salimos a intentar matarlo Lo ha volteado por el lado Lo ha volteado por el lado derecho Derecho, derecho Antes de intentar matarlo Lo bueno sería destruirle la cama Le queda 24 de vida Pero... Hey, Polmir, muchas gracias, tío Voy a salir, voy a salir yo Sois unos grandes Un abrazo enorme Felices fiestas Muchas gracias, tío Muchas gracias Señor Polmir, he donado 5 euros Vale, está el servidor full No deja meterme Joder Pero... No pasa nada, mira Puedes aparecer en otro servidor Te pones a levear hasta nivel 8 Y a conocerlo hasta... Y después cuando tenga espacio Apareces aquí Muchísimas gracias, tío, para el apoyo Habéis entrado en lo más importante La noche... Ya no es instantánea, sí No, vale, entra cualquiera Y ya cuando suba Ya os aviso, ¿no? Sí, o cuando veas que hay espacio Pero mientras vas leveando No te quedas ahí Esperando que diga así Ok Intenta entrar... Intenta entrar en... D8 Que es free Ah, nos están rompiendo las casas Las otras Vale, voy a intentar el D8 Salimos Están intentando romper el de la vaca, ¿no? Sí Que no tenéis nada, ni lanzas, ni nada ¿O qué? No, no, que no Lanzas, dos lanzas Dos lanzas, vale ¿Cuántos son los máximos jugadores por servidor? ¿Los 150? No, no, no No, no, no Es que... Estaban saliendo aquí al lado Y volvían y venían Mata para nosotros Pero han venido ¿Tres balsas o qué? Tienen una balsa Una RAF La básica Sí Y después tienen un barco medio construido Ahí en un astillero Justo al lado de nuestra base Mmm No, no, no te preocupes Mira, hasta tarde Vamos a estar A ver, si es poderte No te interesa Te interesa de todo Ya ¿Le queríamos cañar en el otro barco o qué? No, no te lo tenemos Mira, yo estaba confundido Porque yo estoy mirando la balsa de nosotros Tienes que mirar a la izquierda bastante Mirar a la izquierda porque si no... ¿Tenían barcos de pie? ¿Cuál es el máximo? Son 150 Vale, ya sí vamos recto Más o menos tal El mapa Pero el primer mapa es imposible O sea, son 40 casas en total Pero divididos en servidores de 150 Interconectados entre sí Es un sistema un poco eso Especial Una calavera aquí Vale, ya por aquí llegamos recto Va otro más Pues al máximo por server Son 150 jugadores Pero en un total de 40.000 Realmente pues eso En el mismo mapa interconectados Hay 40.000 jugadores Pero por segmento de 150 Es lo mismo que en cualquier MMO Realmente tú vas a jugar a Warcraft Y estás interconectado En distintos servidores De hecho hay una cosa Que se llama distanciamiento Que es lo que usa atrás Vale, del timón cobre Vengo ahora Vale, vale Imagina cuando podamos luchar Con bosses y demás Suerte de su viaje Debo dejarlos Venga Crazy Muchas gracias por pasarte Voy a ver Voy a ver si tienen alguna gama Si la vuelven a construir Si la vuelvo a romper Y si no puedo intentar La barca esta que tienen aquí O sea, saliendo de nuestra base Que sabes que a un extremo Tenemos una montaña grande ¿No? Sí Pues ahí tienen ellos Una barca pequeña Y un barco grande A medio construir Vale, me viene uno Mira, la barca esa Mira, es que aquí está Pero estos son lobos Lobos o algo así El tío te está persiguiendo Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Tío, en serio Está huyendo de mí Porque voy con una lanza Soy yo, el pitillo Soy yo, soy yo Como que eres tú No, por ti mismo esperar No, pero le dije al pitillo Vale, por aquí parece que no nos va a dar Imaginen cuando podemos Le echar con bosses No, bosses Solamente hay uno Que es el Kraken, tío Ese No, no, si no ¿Esto tiene PvE o es PvP puro? Tiene PvE, hay mapas PvE Hay un servidor PvE y un servidor PvP Lo que pasa es que Como funciona el tema Yo del PvE lo veo un poco raro Porque veo que lo puede climear O sea, puede climear cualquiera de las zonas Pero tengo un problema, creo que no lo vamos a comer Con papas este barco ¿Por qué? Porque si vio, vamos a mirar lo contrario ¡Ay, Codé! Que no lo comemos Es que no tengo viento para otro lado Cambia a la vela, cambia a la vela de prisa La otra, la otra No se ha visto el barco No se ha visto el barco No se ha visto el barco ¡Oh no! Vale, vamos a intentar huir de esto Vale, como podamos Si no puede subir No ha puesto más cámara Yo estoy aquí en su barco Directamente No he venido aquí Vale, son más rápidos que él Le he roto la gana ¿Dónde están? Esta es la isla esa complicada ¿Te acuerdas que había 40 barcos de estos? Ah, sí No es fácil ¿En serio? Sí Vamos a intentar rodearla Ah, pero estamos fuera de rango de tiros No nos va a disparar ya Pero esa es la isla buena Ahí seguro que estos tíos no van No, no Ni ellos ni nosotros O sea, aquí no salimos nadie Nosotros pasamos por aquí Nos ha pillado un barco del tirón Le ganáis ahora, sí Por velocidad creo que le ganamos ¿Las velas están bien o hay que moverla? No están bien No están bien Lo que pasa es que ese barco no se Lo hemos creado Lo hemos creado el que tenemos atrás Vale, donde la vaca hay dos A uno le he dejado A mi A mi A mi A mi A mi A mi Sí, sí, sí ¿Un pano? ¿Seguro? Sí Cuidado que está girando el viento Nada, tengo controlado Vamos a dar un error de otras maneras Deberían Poder cantar canciones como Como en la Assassin's Creed Se puede, se puede De hecho hay una habilidad que es música ¿Te ha pasado? Esto tiene Lo de la ¿Estás buggeado, Kenia? ¿Me he buggeado porque sí? Ya te he visto ya ¿Dónde está? Aquí, detrás de Kode Detrás No sé por qué No he hecho nada raro Pero sí, ¿por qué sí? Las vitaminas Después de la actualización Las vitaminas se buggearon Están ahí al mínimo Las cuatro Y no se mueve Y no me baja la vida Y no me baja la vida Hay gente porque apenas Hay más gente porque apenas Me comentó ¿Qué opinas de la aspirina? Crece el Black El juego está fatal El juego está fatal A veces muero y aparezco en el cielo Ahora se me buggeó El personaje está saltando aquí en el aire solo Pues Kenia ahora está entre medio de una de... A ver, Kenia lo mejor ahora se enreda Porque vamos a saltar el servidor Y ya estamos en nuestro server Por así decirlo Estoy en la masa ¿Habéis podido abrir el barco? Sí Esa gente tiene los barcos ahí abarcados Eso parece... Ah, sí Vamos a meter con el cañón Porque le vamos a reventar los barcos con el cañón Sí Está... Tú sabes que en un extremo de nuestra base Hay una montaña grande, ¿no? Sí Te pegamos Pues ahí tienen los barcos Uno en un astillero Y otro en una barca pequeña Vale, pues eso Ahora de ahí no sale No te preocupes Que llegamos nosotros Y eso lo reventamos Cuidado, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Me llevo yo a los tres, ¿eh? Sí, te persigue ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me ha matado? Sigo, Bu ¿No estás verde? ¿No estás verde? Como si estuvieras dentro de un barco pirata Ya, ya, ya Acabe ¿Y a qué? ¿Eh? ¿Tú no estás verde? No No Llegó a la pantalla verde Como el verde pasarecente negro Y como el verde pasarecente del barco pirata Ay, tú te has puesto malo ahí ¿Se puede entrar en su server? Esto es el servidor oficial PvP A las millas, ya ahí no me muero Sí, ¿tú estás haciendo? Todos nos vamos a morir, de hecho Estoy como en el verde de los barcos piratas Así Como si estuvieramos dentro de un barco pirata estoy Aquí sabes Está súper mal Ha hecho una culpa se atte Uh y la vida me está bajando Sí 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 a mil por horas Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa y. A vosotros no van tan malas a vosotros le... Hueso roto, pan Ahora salí sin el hook ese, osea ahora no veo quien es enemigo y quien es aliado Eso es lo que me pasa a mi, no se si estoy disparando a los amigos o no Todavia siguen que pesado son, no? Si, si, si ¿Os han dado cuenta que no tenemos nada? Mira, salí, salí En vez de estar en la cama, digo por lo menos salí bien, salí en el camarrote aquí abajo y la cama está al frente Si, si, si Joder, coño, pues ni lo haces Están rompiendo los armarios A ver, te quiero traer, eh Necesito touch y fibra Joder, que derrape, si tío, que más rueda del tirón Está atacando, me lo voy a alejar de ti, pero está aquí al lado, eh Ahí atrás dos o tres, había más gente que se fueron muchos Si, atrás, a ver Atrás funcionó muy bien, pero atrás también ha perdido muchísimo ¿Quién lleva pegando botes ahí, al fondo? Si, a ver si puede salir de alguna forma ¿No? ¿No muriste? Está solo, está solo, voy contigo, vale Lo matamos Antes de ir a por él, mirar si hay camas ¿Dónde tenemos algo? No tenemos algo Oye, y me... Y me... La enfermedad esa que me dio, me... Me dejó calvo Jajajaja ¿Era? ¿Eh? Ah, no, ahora ¿No será los rusos, no? Pues no lo sé, tío El caso es que no se están partiendo la cabeza No sé cómo se llama los rusos, la verdad No tengo ni idea El que está conmigo, sin armadura, con un halla ¿Es bueno o es malo? Jajajaja Porque no me sale, yo no sé Yo le estoy pegando al que lleva el arco Pero no sé quién es bueno y quién es malo, así que... Eh, el que tiene armadura es el malo El que va... sin nada Tiene la de perder la... Tiene la de perder la... Eh... Para darte cuenta Bueno, ¿no somos capaces de matar a nadie o qué? Pero es que se buguean, por ejemplo, mira las lanzas, ¿sabes lo que pasa? Que las atacas Va al cole a la derecha Lo veo, lo veo Y se crea una cosa... Joder Han cojo el tapa No, es por el viento Estamos bordeando porque no hay aire para allá Tenemos que hacer una... Un giro raro Ahí todavía es de Kenia ¿Estás pinchada? ¿Qué? ¿Estás pinchada ahí todavía? Sí Ya, lo estás bien pinchado, que acá abajo no te veo No te veo Claro, a ver si te puedo... Te puedo... Disparar el pelo de arriba, pero... Aquí ya vamos a mostrar la parte de tu cuerpo, no está aquí Ya se me está bajando la vida Las lanzas están bugueas, tú atacas a un tío y es como si se colocara un palo entre ti y él y no te puedas acercar Es raro, es como si hubiera una resistencia que no te deja pegar a él para atacar Hola, Salomense, ¿qué tal? Bien Tampoco que otra vez se cae fuera el agua ¡Oh, no! ¡Esperarme! Los cabrones se ríen Los cabrones se ríen Ya está ¡Esperarme! Que no puedo, que mira los barcos piratas que tengo ahí Mentira Joder, mira A la derecha Nada, nada, Kenia Ya voy ¿Tú eres bueno o eres malo? Soy la sirenita Soy la sirenita Yo soy la tigre con el pelo Soy yo, Víctor Ah, vale ¿Han cazado algún barco fantasma? No 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 Un barco fantasma nos ha cazado a nosotros Me creo una raza Para tenerla por si acaso o no Sí, sí, te la puedes comprar ¿De a qué? ¿Yos que monta a ti? ¡No! Por lo menos hasta que vaya a vuestro servidor Me están persiguiendo Me voy a intentar llevar a tomar por culo No, no Ahí ya, la están comiendo la chugurrona En el frío Está intentando colarse Está intentando colarse Por uno de los huevos que hay Ahí tienes ahí en la puerta No abres ¡Eh! No abres Ah, ¿eres tú? Sí, sí, sí ¿Ya? Ya sabía que sí que era ahí ¿Dónde está? Ya aún sigo en el frío O sea que... ¡Wow! Mi cuerpo, además, se ha perdido Las velas ¿Dónde estáis? ¿De casa? Hola ¿Hay alguien? ¿Es bueno o es malo? Es malo 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 si no le estoy dando los barcos son para magenta o para gente está en el barco corre, coja de tiburones en la cubierta del barco es un tiburones siguiéndole se ha salvado creo que me ha pegado una serpiente tenemos ahí el borde del servidor hemos bordeado ya eso y este que viene corriendo ¿quién es? ¿bueno o malo? viene por la costa ¿qué dices que tenemos en el barco? falta mucho depende del viento lleva armadura hay gente en el barco hola 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 si esto es tedioso imaginate en aquella época de verdad no se tío pero esto es horrible solamente llevamos unas horitas aquí pero no importa que estén en el barco nuestro si no pueden entrar a la cama porque tienen que romper las puertas el otro barco si que pueden destruir la cama porque está el aire estoy yo aquí arriba y yo creo que están esperando a ver si salimos alguno de barco que estoy yo dentro para intentar colarse pues están ahí yo voy a buscar son tres puertas son tres puertas si si tienen trabajo el barco ha subido ni venga que se lo subo no hay siempre no hay que pegar a la gente no hay que pegar a la gente no hay que pegar a la gente ya se lo suben ya se lo suben pero sería matar matarlos si los matamos mira el barco de ellos está aaa a la izquierda de nuestra base si en la montaña o sea mirando hacia el norte es que con la brújula esta es que con la brújula esta nos paramos frente al mar a la derecha si no a la izquierda si te pones mirando hacia el mar en a la izquierda en la montaña en la montaña en la montaña no veo a nadie donde están pero seguro que son esos barcos los grandes si porque ellos salen ahí porque antes estaba destruyéndole la cama y vino y me mató y si no fuera la cama de ellos ah pero son barcos grandes los que tienen no tienen uno pero a medio construirlo tienen un astillero comparten isla con nosotros ah ellos comparten pero esos llegaron hoy eh no pero si no no tendrían el barco o sea ese barco esta anclado en un puerto no ya se han ido a medio a medio construir vale es verdad yo llevo desde el viernes aunque no pude pero eso no estaba el otro día si tio de hecho hoy he sacado un video enseñando como se maneja eso hay un barco ahí de frente como de 2 2 1 4 4 4 4 4 5 pero no tiene nada en los armarios que buscas que buscas no para para probar tu marco este que esta fuera del barco es este no se le puede negar en el juego ya te digo si ponen morteros los alimentos 5 matan bien por el techo y listo pero para eso hay que tener material para los morteros tío son muy caros pero el mortero es la leche el mortero pega unos hostiazos que flipas matan los barcos de uno o dos golpes pega unos 5000 10.000 y menos matar a alguien no veo yo nada tampoco una puta mierda no se puede ir normal se han tirado se han tirado el cheque ya no tenemos nada pero se han jodido del todo si 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 tampoco tampoco nos han quitado nada a ver llevaba rellenos y llevaba nada pero nos han roto todo lo que teníamos antes en plan se han tirado bastante sobre el suelo entonces se han desaparecido lo único el metal y el metal yo he estado picando ante dos piedras y he cogido 30 de metal en dos piedras bueno bueno a ver si estoy sucesando que no salen ellos o sea que no son menos que rapazan ellos voy a intentar averiguarlo a ver si puedo sale de quien nos está matando si le vas a la yo lo tengo en la el no sé el crew log está está tristísimo no le miréis está todo rojo lo bueno sería matarlos porque si los matamos conseguimos más de lo que nos han quitado las animaciones de fuego son una pasada habría que ver desde la perspectiva que recibe como vi en tu vídeo antes no suben niveles las torres donde ellos tienen casa o más que los barcos tienen que tener una casita o algo en la las torres no lo que sí que suben puedes construir torres mejores o cañones mejores si es un poquito de un cuadrado si si eso si lo he visto yo al lado del barco si alguien tiene un escudo y una ancha de metal y está aquí por la zona de la montaña de ustedes joder joder pues ya te iba a pegar un lazo si reiniciar si reiniciar steam se pone el hat mira ve como construyeron la cama otra vez yo lo he hecho y no se me ha puesto pero ha reiniciado steam también pero es que a mí se me ha descargado una una actualización me imagino entrar a triunfar desde que se tocó de un ca a un ca por hora jajaja el del barco es nuestro no sé aquí están los barcos colosales de acero y el más colosal que hay es el galeón por así decirlo se han ido entonces mira el barco del lado está aquí te siguen te siguen te siguen no te siguen no sé si te ahí ahí no son los 8 metros vale vuelta tonta tenemos que hacer tío voy a mirar cambiar cambiar las velas ya voy a mirar del tiro y nos volvemos a algo como estábamos antes que nos van a romper el barco vamos a salir de aquí ahora vale ostia 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 tengo un lagueo bestial te voy cambial adelante que venga tú no tengo lanzas ya como es que me llame como es que me llame como es que me llame la viva está andando por el otro lado por la sala la parte izquierda ¿estos aquí? mira hay un tío de ellos aquí fuera o es de ustedes mira por aquí soy yo soy yo soy yo ¿estas aquí? ¿cómo ha salido a ver? coño lo acabo de hacer delante tuya jajaja 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 ¿Te das cuenta que acabamos de salir y entrar a este servidor y ha cambiado el viento totalmente de lado? Sí, sí. Están como que desincronizados, lo de la lluvia también está un poco raro, que como uno está cayendo un huracán y cruzas al otro y un sol. ¿Cómo? Yo quiero llegar ya a casa. Mira, con el tiempo que nosotros llevamos jugando este juego, hubiéramos estado en una isla ya, o estuviéramos en Ark, estuviéramos un castillo hasta el cielo. Ay, tanto. Estos son los animales que hay en el juego, porque es que el travesía está me ha jugado una vez demasiado. He dejado una cama en pene plácida, pues me te diste reformedad. En la playa, en la playa, en la playa, en el parque. He dejado una cama, ahí. Fidel Paz, el nombre. No hace falta que... Inevitable, sin serio, es inevitable. No hace falta que digas el nombre. Estás yendo tú, ¿no? Estás yendo a romperle las camas. Hay alguien de los nuestros que está... Yo estoy en la balsa rompiendo la cama, pero no sé de quién es, porque como no me sale nada, yo estoy rompiéndola. Yo no sé de quién coño es. Hay dos tíos en una balsa, no sé si serán ellos, me están alejando de la puerta. Eh, pues no sé. ¡No! ¿Otra vez bugueas, Kenny? Sí. Me he cogido un barco y lo he cogido otra vez, me he cogido aquí. Subió el nivel del barco. Hay dos, hay dos, hay dos. Coder, ¿para cuándo un directo al Fortnite? Yo no juego al Fortnite, tío. Mi hijo sí juega, yo no juego, tío, Fortnite. Estoy bugueada entre la escalera y la ventana hecha. Mierda, me va a matar. Digo, te quedo, tío, eh. Me va a matar, me va a matar. Joder. 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 Me mato. Perdón. ¿Por las islas que había reunido o había gente? Eh, pues me pongo a bailar, para decirme lo más rápido. Joder. Sí. Apartarlas. ¿Qué cojones? Yo voy a aprovechar que voy a sacar el juego y voy a entrar de nuevo a ver si se le quita la mierda. O sea, se le tiene que descargar una pequeña actualización. Tarda nada. Sí, más alta a mí una de 74, mera. Esa es. Y ya se me ha corregido. Pues lo que podéis hacer... En el barco, hostia, hay dos en el barco. ...es ir saliendo de uno en uno y vais reiniciando Steam, para que cuando lleguéis aquí ya lo tengáis bien. No, es el uno aquí ni que lo veáis a él, creo. Están pegando al barco, están pegando al barco. Hostia, le quita 49 algo ahí arriba, a un armario. Los armarios están vacíos todos, están vacíos. O sea, que todavía siguen ahí en la zona de la casa. ¿Están en el barco? Sí, están reventando la puerta. Están en el rejiguero, no se van a marchar. Hostia, pero si no se dan cuenta que están farmeando una basura. Pero no la hacen por farmear, lo hacen por farmear. Están reventando el barco, las puertas y el armario de arriba. Por joder, ese tipo de sadismo absurdo de perder dos horas de tu vida en partir una puerta. Lo veo absurdo. Sí, pero te dejan sin barco, te dejan sin recursos y te dejan vendido y vuelve a empezar. Ellos no tienen nada que perder porque lo tienen todo en su base y a ti te hacen mixtol. Dale, otro día. Sí, pero el barco que se están construyendo aquí. Y otro día en el mundo de atlas, ¿no? Es de ellos o no es de ellos. Es de ellos, es de ellos. Ya les hemos destruido las camas dos veces o tres. Y las siguen poniendo, son ellos. ¿Pero qué están? ¿Son los vecinos nuestros? Los vecinos, sí. ¿Y cómo se llama la tribu? Se puede utilizar... Se puede utilizar... Pero son también de los dos lados. O sea, es que no se puede lo han hecho, pero han mudado el nombre. En plan, como ha tenido que cambiar el nombre para que no se viera quién ha sido. Ah, vale. También son las cruz, pero creo que son los otros. Los puertos de otra persona no se puede utilizar, aunque pase el tiempo, que pasa de esas, ¿no? Black Book Militia. Y aquí hay otro. Están dándole al barco perdiendo. ¿Algún día jugarás el Seven Dying to Die? Pues no lo tengo siquiera, lo he visto. La mecánica me ha llamado la atención, pero... No me da por jugarlo, tío, la verdad es que tengo tan poco tiempo. No me da por la puerta para que pase y vea que no hay nada. Y se la vea. Joder. Qué pecha de barco. Qué cerca ya, ¿no? Llegamos dos horas navegando en línea recta, ¿eh? Sí, qué barbaro, ¿eh? Dos malditas horas. Han quitado ya 600 a la puerta. Ostras, que el barco este tiene unos cañones en el al contrario. Hay cuatro tíos aquí encima del barco. Falta de uno cuatro. Guarda el nombre de la tribu. Y no deben saber que con las flechas de fuego las puertas las abre mejor. ¿Alguien se acuerda cuánto te pide para hacer la ship? ¿La pequeña? ¿La balsa? Sí. ¿En un puerto libre o en un...? En el libre, en el libre. Creo que eran 80 de madera, 20 de piel y... 50, 70 de fibra. No me acuerdo la fibra. Vale. En el puerto. En el puerto está el de las benditas y sale la cantidad. Vale. No, es que como está lejos del puerto, le voy a preguntar a ver si alguno se acuerda. Del barco no se puede salir, ¿no? Me siento mal por estos navegantes de Artaño, que duraban tanto tiempo en el mar sin móvil. Me acuerdo cuando jugué, es que esta mañana, para revisar la cuarta de la distancia, es como si pasara ayer. Es como si pasó ayer. ¿Este tío? ¿Vamos a ver, Kenia? ¿Te ha suicidado ya o qué? Kenia se ha ido ya. ¿Mira aquí? ¿Quién de nosotros se está marchando con un RARF? Ahí. Sí, alguien tiene que ser porque se está moviendo y es muerto. Alguien ha huido. Ha dicho, parate ahí, este... Es que yo estoy percozando y estoy parando. Pero no tiene pinta de ser suyo. Eh, eso no está en ti. No te puedo poder disparar al Kenia, porque está detrás de la escalera. No pasa el tiro para allá. No me dispare, no me dispare, no me dispare. No me dispare, no me dispare, no me dispare, no me dispare. No me dispare de nuevo, tío. ¿Cómo va la puerta? Ah, 1.700 Está lleno donde este no lo lleve No, estamos volviendo a base, tío Ese barco de allí con dos Con una vela, sé de quién es ¿Lo tenéis allí? ¿Lo podéis ver? Sí ¿De Catalejo? Sí, sí Ah, no, no tengo Catalejo, no tengo Son dos tribus diferentes, ¿no? ¿Nos están atacando, nosotros? Gracias, estoy yo pendejo Que están abiertas las velas de la RAF Y por eso se va Policía, open the doors Pero es como ellos, aunque no puedan conducir, a lo mejor pueden abrir las velas No, no voy a ir ¿Cómo se dice maza en inglés? Que estoy hablando aquí con un tío a ver si nos ayuda Que va a full metal Debo mantener mi racha Es hammer, ¿no? Hammer Creo que o mazo o martillo, hammer Vale, vamos a ir a la siguiente puerta A lo mejor te entiende Tú pruébate ¿Y espada? La primera puerta es la más que regalas Espada, sword S, W, W, O, R, D Sword o blade También te vale Ir a la búsqueda de nueva isla Pues... Volviendo, tío Porque no tenemos materiales para sacar nada Estoy haciendo amigos aquí Mi ingreso es que sea una máquina, pero bueno A eso le radiamos ayer Vamos para abajo, vamos para abajo A la ciudad Yo estoy hablando con un tamo Es que están ahí, me van a reventar la puerta ya, ¿eh? ¿Cuánto les queda? Nada, nada, nada Les va a reventar ya Tengo que dar 100 o sí Que van con pistolas y tonto Vale, ya la han roto Va, vino un barco velero ¿Son ustedes? Vamos detrás de ese Como el ladito de ese Si es el que está viendo No lo ven No lo pueden ver todavía Ese no somos nosotros Se ve, se ve Todavía no estamos a distancia Todavía no estamos a distancia, ¿no? Que no nos parezca No estamos a distancia Dios santo Ya, no, todavía faltan Tengo media hora Me voy a abrirlo Están cerca del mapa Pero falta media hora Sí, sí, están muy cerca del mapa, sí Y es que el viento los coge Justo al contrario ¿Dónde queremos ir? ¿Cuánto les está diciendo? Que vienen, que vienen Traigo refuerzos Pues, ahora mismo no tienen cama Yo no sé dónde Si tienen alguna más Por ahí De seguridad, ¿eh? Pero aquí los barcos no tienen Oh, son tres Son tres Son tres Están cargando Ahora, en lugar de ayudarte Coge y empiezas a sumar el raideo Y empieza aquí Bueno, pero Ya está Lo último Yo qué sé No puedo hacer otra cosa El último intento Bueno, bueno Son tres que van con metal O sea que Y pistolas Como nosotros esta tarde Y los rusos nos humillaron más Ahora, ahora el problema Que voy pensando Cómo les digo Quiénes son los malos No podemos hacer algo Para que dejen de pegar aquí al barco Escribe Escribe el local Sí, sí, sí Le escribo el local Pero, ah, bueno Pueden Pero ellos van a disparar A todos los que vean Los rusos Kill everything Ya está Nos sacrificamos por el bien común Kill everything Ya está Te voy a decir Los que saltan no son Los que saltan O todos agachados Los que estén cuerpo a tierra No le dispares Ya está O los que estén desnudos Los que no tengan ropa Son Hay más camas por ahí fuera Son buena gente Hay una En una barca De la básica Fíjate La que está más a la izquierda Con esa sales lejos de ellos Y puedes Pillar algo O lanza O lo que sea Bueno, ya nosotros llegamos Voy a ir a la derecha Lo que pasa es que vamos a entrar con los cañones En el lado contrario Ahora que traigo amigos no ataquéis Ahora que traigo amigos no ataquéis Que entonces ya sería No te preocupes Si nada más que tenemos dos cañones Y treinta balas O sea que tampoco es que Vamos a disparar mucho Pero imagínate Les traigo hasta aquí Y de repente ¡Pum! Matanza Ahora sí tienen flechas de fuego Y las gastas conmigo No con las paredes Ahora es cuando se dan cuenta Eso Oye El del barco al lado Nos ha disparado a nosotros Que fuerte Tú, tú A los cañones Que nos ha disparado al lado Estamos llegando Pero un barco no es acosa No, es como el nuestro Nos falta un cañón ¿Cuántos cañones tiene él? No hay manera de sacar la flote Y sacarlo fuera ¿Cómo se llaman? Blackcock Militia No lo tenemos No tenemos catalejo ¿Oh? No sé dónde tienen la base ¿Dónde? Revienta Sí, no sé cómo lo deba reventar No sé yo Aún va a estar subiendo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no Sí, ya vienen para acá O sea, ellos están buscando también el rango Mira, nos están disparando ya nosotros El problema es que se ponga amarillito ¿Verdad? No, pero no es En verde se tiene que poner No, no es donde de cañón Pero os puedo gritar Yo traigo amigos, ¿eh? Venga, le pongo el rango Y dispararle al barco Sí, dale Espérate, que está la de la esquera Sí Dale Ya sé dónde están, ¿eh? Ahora vida, ¿sabes? El cagado Pero, a ver Las cámaras tienen que tener los barcos Sí o sí En la base Hola Hola, el Manuel Hay co-de Hay co-de, ¿qué? Está muy cerca Así es la vida Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Uh! Venga, dale vosotros Pero dispara con los cañones No, pero que no Tenemos un cañón solo Pues dispara No, pero no No está el rango No vamos a gastar el barco ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que no está el rango? Si ellos nos están pasando por encima Dispara Tenemos gotera No, pues es co-de No se me pone de color ¡Hala! No son de en el barco, ¿eh? Y tanto Esto es increíble Pero, Dios ¿Cómo que es top? Pues top No, no, el barco se ha perdido Vale, dos horas para nada El barco se ha perdido No tenemos metal para reparar ¡No, no! Es que no entiendo por qué No estamos disparando Tienes que bajar velocidad Estás a... No, ¿cómo? A ver, hay uno puesto ahí en el cañón Pero te digo una cosa No se me pone de color A ver, bajo yo A ver, déjame a mí A ver si se me pone A ver si es la G tienes o algo No, no, que el barco este se pierde No está A ver, si por un caso No joden el barco Y no joden la base Pues nada Repaneamos todos en un otro servidor ¿Dónde están las balas, tío? ¿Del cañón? Ah, yo las tengo, gobe Llegan refuerzos, eh ¿Ese refuerzo? Después de dos horas Perdemos el barco ¿Quién? ¿Sí? Venga, deprisa Que no se los ponen Se los ponen en cola ¡Guau! Ese... Tienen... Tienen ocho cañones ¿Qué dices? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Altrás Controla el barco Ya, ¿no? Hello Están intentando atacar el barco nuestro Que es la única cama que nos queda, creo Bueno, no sé Las otras a mí, por lo menos Ahora mismo no me salen Tienes que mirar Lo tengo, no tengo el rango Lo tengo, lo tenemos en la espalda Espérame las pelas Que este... Genial ¿Qué? Ahí están bien las pelas Están bien las pelas Están bien las pelas Están bien las pelas Ahí, ahí, ahí Están pelándose Vaya Ya está, el barco se hundió Estoy bajo agua yo Creo que sería la primera vez que pararan porque fuéramos españoles El barco se hundió, ya no veo ahí abajo, ya no se puede disparar No, ya no puede No, ya no puede No, ya no puede Terminado con los... Son, tío. Con los semuebles. El barco no son semuebles, hemos quedado colgados. Jolín. Veo aquí a el pitillo nadando, no sé cómo. ¿A vos subí al barco de ellos? Mira, mira, el pitillo nadando. A ver si me rescatan. Nada, se ha colgado esto. ¿Qué son españoles? ¿Has dicho? La compañía gris. Y en tierra, solo nos queda una cama. Porque por lo menos no me estoy pidiendo ninguna otra militar. Es la que está dentro del barco y pasó de aparecer ahí. No sé si lo que hay escribido o no. No, no, si no sale nada. ¿Por qué? Estamos caídos, creo. Ah. Sí, porque me quedé pegado en el timón. No sé si me salió del timón. Se ha caído, se ha caído. A ver, mejor tenemos un rollback y salvamos el barco. Le doy un rollback. Le doy un rollback. Con razón, con razón. Le doy un rollback sería la suerte hecha. Es encarnada, la suerte encarnada. Si le doy un rollback, yo pienso por atrás. Ya está, nos ha echado. Ya está, nos ha echado. Ya está, nos ha echado. Ya está, que yo estoy, que no nos exploten el barco, olvidado. ¿Pero que nos ha echado el servidor o qué? Sí. Sí. ¿Qué ha pasado? Porque no se han pegado la paliza. Y rollback. Ya salí, ya salí, ya salí. Ya salí, no, rollback no, pero el barco está hundido. Yo se quedo, pues me estaré jugando con él. Mira un momento, se quedó aquí. Esperechao. ¿Pero por qué se han disparado? ¿Por qué sí? ¿Pero dónde está? Pues no sé. Y en tierra está complicado para ser. Yo he dicho que somos pobres. Yo he dicho que somos pobres. A ver si se le quitaba las ganas de gastar munición. Ahí va el barco para abajo ya. Bueno, podéis volver andando, así no lo necesitáis. Vamos a morir aquí. Oye, pero... Oye, que rápido sunde el barco. Yo salí aquí, pero sin mis almas. Vale, tenda. Vale, tenda. No morís. ¿Quién ha escrito eso? No tengo alma, no tengo nada. Ya, no los ponía a voltar porque no tengo nada que tenéis, no tengo nada. No tenemos barco. No tenemos barco, no tenemos nada. No tenemos barco. Han partido la casa y han partido el barco a la vez. ¡Es catarme! No me matéis, mala gente. ¡Eso es buena! Oye, pues el barco me ha decepcionado. Cuatro cañonazos hemos caído, ¿eh? Y llévanme a casa. Si te logras infiltrar, los puedes matar a todos. No, la cosa es que cuando se te cayó, perdí todas las almas, perdí todo, ¿eh? Salí sin nada. Me morí. Tenéis amigos, ¿qué es lo que importa? Es lo que nos ha quedado. Encima se me ha buggeado el hub. Genial. Ahí también, sí. Disparando. Disparando. No te lo buscamos ya, ¿eh? Queda la del barco. ¿Queda esta? No, no, esta no. La tengo yo aquí al lado. Estoy bien ella. No, no, pero... Venga. Bueno, y qué pasa, ¿tras de esta puerta están los tontos, oye? Sí. Sí, pero a ver, da igual, porque si los tíos están al otro lado de la puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Por dónde sale? Por eso te digo, les abrimos. ¿Hay más camas por ahí fuera? Abre y ciérrale, que se metan... Mira, ha aparecido camas fuera, ciérralo. Enciérralo, y después aunque los mate... Ah, bueno, porque no tenemos camas de estos para que salgan. Yo voy nadando, pero... Se han matado estos. Hay que valorar la opción de mudarnos a otro lado y ver si por otra zona hay menos vida. Pero ahora, en el momento, poner camas fuera y les dejamos pasar y que revienten y se caigan. Sí, los encierran. Los encierran. No, no, los encierran ahí, un calaco. No, 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 no. ¿Deja a Kenia? Si dejas a Kenia, le da alianza al hotel barco. ¡Codo estoy en el barco de ellos! ¡Embuste! ¡Qué venta eres! Pues que sepas que aquí ya te repudiamos directamente. Mira, llevadme para casa. Yo nada, antes. Y tú vayas comiendo. ¡Qué fuerte! Y ha comido y todo. Que es que no teníamos nada. ¿Cómo nos reí de ahí? Dile que si nos adoptan. Pero ¿por qué no habéis disparado vosotros antes? Aquí encima del barco hay alguien. Los de full metal no los ataqueis, eh. Que esos son... Se están pegando con ellos. Dice que le estábamos siguiendo y que íbamos detrás de él. Cosas. Dice, esto es un ser... Pues dile que... Es igual que en los coches de la autopista. Dile que son retrasados mentales. No me voy a jugar ahora. No, no, no. Si hace mucho que perdí las cosas. Bueno, mientras la venta se está en el barco disfrutando de un paseo... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salió para afuera, ¿no? Ya está, ¿no? Yo nada, yo nada, anda aquí. Los del barco podéis salir, ¿eh? No hay nadie por aquí. Hay que irse a otra isla, ¿eh? Cerrar la puerta. Porque esta está difícil. No hay islas disponibles cuando tenemos que construir, chas. ¿En las que tuvimos a full metal? No, chas. No hay ninguna isla disponible. No, si vacías seguro que no. Pero al menos en este ya... Para aparecer en poema. Porque estos tíos van a estar trabajando los cojones y... Morrerían a los... ¿Qué es la isla, eh? No, no, no. Me cierra bien, me diré, yo creo. Porque ya... Vendimos. Eran ocho cañones contra uno. Me ha ido a poner la batalla, sí. ¿Se fue con el enemigo? O sea, joven, dios. ¿Qué hacemos? Aparecemos en pase, nos vamos al flip-off... ¿Y cómo hacemos? Code, me pregunta que cuántos somos activos, porque dice que estos venden islas. Dile que se vayan a tomar por... Que nos van a dar una isla, Code. Que le dice... Dice de mi parte que se vayan a tomar por... Con todas las delicadezas que se las quiera decir. Espera, espera. De hecho, dile, me he quedado con su maldito nombre. Como si mañana toque vender mi mal diablo. Los voy a reventar. Sí, no hay dinero del mundo que no pare la venganza. Para que no vuelva tranquilo. No, no hay 500 países que me van a atacar a los españoles justos, ¿verdad? Vale, vale, están siguiendo a nosotros. Vienen, vienen, vienen. ¿Quiénes, chinoes, rusos? Bueno, otra vez, viene, otra vez. Esto es una fiesta aquí de tíos de placa con escopetas, tú. ¿Han venido otra vez? Sí, sí. Han venido y le están disparando al otro. Están atacando a ti, ¿no? A mí, a mí me están atacando. Pero no es nada. Ah, que nos van a matar ahora a nosotros. Sí, sí. Ah, qué bien. ¿Quiénes? ¿Los de full meta? Buah, con un hacha de ahí. ¿Los aliados? Sí. Los que eran aliados. Los que eran aliados. Pará, 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 pará. Eso nada, le quiero partir la cabeza yo. Están diciendo que le están matando. Sí, que le está matando. Sí, que está el juego de batiéndose a puño. O de que está dandole puñetazos. Yo sí, claro, puñetazos. Los mato un montón. Yo ya he optado por disparar. Me lo estoy recortando aquí como... Lo que tiene que hacer el tío no es pegarme un espalazo en la cara, ¿sabes? Con tío pelota. Es lo primero. A mí te ha de matar, a mí te ha de matar. Luego pregunta. Primer dispara y luego... Igual que yo. Aunque son puñetazos, se los meto primero. Genial. No vuelvas a esta isla, ¿eh? Es una equidola, ¿eh? No, 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 que no vuelva. Que le haya colgado un palo, o sea, te lo prometo. Como ese barco se llegue a esta isla, te juro que están por el barco que nos queda contra él. No, dice que se van al puerto. No, no. Le dice que ya tiene nueva tripulante. Que no, hombre, jolín. Mira, mira, mira. Están metiéndose lo del blog. Oye, por cierto, yo tengo buqueado el tema del... No veo mi inventario ni nada. O sea, mi inventario sí. Sí. Pero no veo el tema de sacar armas y esas cosas. ¿Habéis visto el chat? Sí. Están los de... Los del... Los del Blackcock diciendo que por qué nos ayuda. Ay, condón. ¿Qué es? No los matas, Cody, pero se acojonó. Yo qué sé. Yo no sé si es que ahora uno se puso a vender droga aquí en nuestra base y que ahora están viniendo dos albosos aquí. Sí, es una cosa muy mala. Este es de Blackcock, este. Pero ¿y dónde coño tiene la cama? Si se la destruía antes en la... Yo me he bugeado en el barco, ¿vale? Sí, a veces te bugeas y... Desconecto. No, hombre, que tengo un malo calculador para tú. Sabes los animales... Sabes de animales tela. Nada, nada. Que no lo hemos vendido. Que sal a... Dirección la tierra. Sí, dirección la montaña y sales. Haces ahí un parkour y sales. Yo cogería y metiría todos los recursos en el barco ese que tenemos y... ¿Qué recursos? Si no hay nada. Es verdad que no tenemos... Bueno, puedo irnos y más. Si por no tener no tenemos ni... Ni piedras. Mira, que pusieron en otra cama los cabrones. Es que tienen la casa de arriba. Pero en la casa no tienen cama. La cama la tienen que poner en el barco. De todas maneras, así ya no nos queda nada, ¿no? Realmente. No. ¿Entonces? No nos queda ni... Ni la vergüenza nos queda. Y perdimos un tripulante. Lo le hemos pulsado. Sí, no. Que no se ha ido del todo. Yo no es por nada. Le estoy preguntando que si es alemán. Ahora le dice que sí. Dice, ah, son alemanes. Pues vamos a unirnos contra ellos. Ah, está diciendo que son sirios. Ya empezamos con la política. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Pero cómo van a ser sirios si los sirios tienen su propio país de una puta mierda? ¿Qué coño hacen buscando guerra aquí también, joder? Me cago en la puta. Eh, están entrenando. Están entrenando. Me ha disparado uno. ¿Quién eres tú? ¿O tu uno? Creo que han vuelto lo de Blackcock, ¿eh? Tienen una cama. Sí, van a hacer el barco. Ese... Ese punto amarillo... Ese puño amarillo es cuando lo das con la rueda de ratón. Es un golpe distinto. Una especie de gancho especial. Un rollo rano. Ya, ya. Me he muerto. No os da igual, Kenny. Me he muerto con la escopeta. Estoy a puños con él. Es sinvergüenza. A ver, a ver, seamos prácticos. Nos siguen reideando. A ver, seamos prácticos. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Vais a seguir ahí dando saltos o vamos a hacer algo de utilidad? Porque ahí estamos haciendo tonto. Sí, eso. Es que yo creo que podríamos aparecer en un Freeport. Construir un par de barzas de esas. Cargarlas a un armario o lo que sea. Pero tenemos aquí... Echamos este barco donde están al agua. Y nos llevamos el otro. Claro, lo mejor es... Cogemos estos barcos y desde aquí está el pago. O sea, lo que tengamos es que aprovecharlo. Pero hagamos algo. Es que no te emociono, ¿eh? Y en cuanto que salgamos las ponemos. O las ponemos inocentes. Pero yo destruiría todo lo que hay aquí. Eeeh, Víctor, ven. O sea, no dejanle nada que puedan reclamar. Sí, lo mismo te digo. Ah, que estás ahí, que puedes salir. Mira hacia la... Que no puedo salir. Que sí que puede. Debo ya cuarto de hora dando saltos hacia la ciudad. ¿A qué? Mira, vas a ver. Si me deja subir. Aquí. Mira. Mira, ¿eh? Pues, venga. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Yo voto por razón a lo de utilidad. O sea, si... Yo he perdido tres horas dando vuelta con un barco que hunden. Por lo menos que hagamos algo que nos sirva para algo. ¿Qué lección que me ha aprendido? Que los barcos no siguen pana. Que si me decís cómo me puedo reunir con vosotros. La siguiente lección que me ha aprendido. Armas y armaduras. Ya está. Es lo que sirve. Para siempre, como siempre. Tú en arpa, ¿qué llevas un giganoto? Para nada. ¿Cómo matas a la gente? Como siempre. Pues eso mismo. Hemos aprendido aquí. Y estoy todo lagueado en el barco. Y me están disparando tiros y de todo. Y no me matan, loco. Pero en el carnal no te pasa. No hay cama. Yo estoy en el fondo del mar ahogándome. Y el músico se ve bien distorsionado. Pero una cosa... El que el último parche ese que metieron lo que hicieron fue dañar todo el juego. El muñeco parece que se está disolviendo así. No, pero desconectate. Sal de la sierra. Sal al menú principal y vuelve a entrar. Pues salimos en el barco. Pobrecita. Y partimos desde ahí. Hay que hacer una buena base en tierra. Yo estoy en D8, chicos. D8, los barcos. D8, este. Solo nos queda una cama y la están destruyendo. Porque las tiendas están destruyendo las puertas del barco. Hombre, es que pasamos por el lado de un montón de islas que no miramos porque está antes a llena de rojo. Pero lo mismo, lo único que tiene son un montón de bandera. O sea, a lo mejor después la casa y la gente en verdad no es nada. Pero si esa es la cuestión, que intentamos quedando con una y resulta que salieron 15. Y éramos 6. Como nos pasó. Ya. Como nos pasó. O sea, si empezamos ganando, sí, empezamos a limpiar todo y a reclamar. Pero luego cuando se juntaron todos, se fue lo que fue... No sé si es quien pueda. Y perdimos un barco incluso. Pero es que eso nos va a pasar con todas. Claro, pero si esa es eso. Bueno, ya no queda cama, ¿no? Yo cogería y cogería los barcos que nos queden y nos vamos. Ya, toma por culo. Lo menos tienes los barcos para moverte. Pero si están dentro del barco ahora mismo partiendo, ¿no? En un freeport te hacen una basa de esa en un momento. Oye, ¿y si cogemos el barco y lo llevamos contra uno pirata con ellos dentro? Una peli, el barco... El barco nuestro no tiene velas, creo, ¿no? No. Sí, sí tiene. Pues ya está. Esa es la solución. Yo lo que le digo es que hagamos lo que hagamos, no se pongan a construir barcos grandes otra vez hasta que no estemos en un sitio. Porque de verdad es mejor poner lo que dice como de armadura y armamento y olvidarse de los barcos. Porque es que perdimos mucho tiempo construyendo mucho barco para nada. Mira, mira, mira. ¿Es que es eso? O sea, realmente... Están desbocados, eh. Están descontrolados. Como si hubieran hecho gran cosa, porque pues... Yo he salido en el freeport. Vamos a hacer algo útil. Pero no es mejor salir... Yo he salido en el freeport. ...con todos los barcos nuestros. ¿Dónde está la cama? El problema es... Claro. Bueno, claro. Si no hay cama. Ellos están ahí. Hay cama, ya. Hay cama, entonces hay que ser listo. Los más dos mensajes son... ¿Cuál tú saliste, este? Code. Yo voy a probar una cosa. Voy a irme a... A un servidor de estos de los que está congelado. A ver cómo son. A los de arriba. Me voy a ir al C14, a ver. No voy a C14 abajo, con la nieve. A ver cómo se aguanta el personaje ahí. C14. Pin. Ahí cabe. De momento hay que ser un persona. Dice que hay un pin de 200, pero... ¿Sí? Yo puedo. Me sale de 117. 200 me sale de... Bueno, a mí se me ha trufado todo esto. Me salió todas las muertes del día, ¿sabes? En la pantalla. Pero está... Pantelazo rojo. Diablo, a mí también. ¿También, no? También, ¿no? De los 8, murió el otro. Que ven, interrupte el... Sí, a mí también. Me ha salido. Ya se levantó. Pero frijado. A ver, lo que tenemos que hacer, tíos, es centrarnos. No construirais barcos gigantes, que no se empanar, lo hemos demostrado. No, 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 no. No compensa. Ni a nivel de combate, de nada. O sea, armaduras, armas. Ya está. Ya está, así es que es eso. Yo sé que habéis farmeado un montón, pero... Hemos descubierto la verdad, que nos valen para nada. A ver, pero salí. Salí en el puerto. Cody, ¿cómo me puedo reunir con vosotros? Dale al... ¿Han dicho yo? C14, ¿no? Abajo. ¿Pero tengo que hacer, matarme y ir para allá? Tú no sé, tú con tu tribu. Tú eres, Cody. Bendiga. C14, ¿verdad? C14 es un west. Espérate, espérate, que voy, que no sé de dónde he salido. Yo qué hago, me mato y vuelvo a aparecer. Sí, te matas y vuelves a aparecer en el C14. Yo estoy en el C14 por probar el frío, pero vamos. Yo también. Hace frío, pero... Si nos instalamos y construimos ropa, no tendríamos por qué tener problemas. Pero ya te digo que voy a salir ahora mismo y la habilidad de 136 ya va por 92 y... Sí, 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 es verdad, va súper rápido. A ver, estamos a 6 grados, es de noche. Yo quiero ver durante el día que amanece ya. ¿Al sur? Sí, en el sur. Al Cody, acuérdate que tenemos que palmear para crear el palo con lo de la horca. Es lo primero que vamos a farmear todo, lo vamos a colgar en público. Qué fuerte, no se ha dejado tirado. Os voy a decir una cosa muy tonta, pero no sé matarme. Vale, pues... Ahogas. Pégale al bombillo agresivo. Pégale puñetazos a las paredes, a las piedras. Kenia de todas maneras no te puede ayudar, porque Kenia no sé un caso muere. Kenia se salva siempre con la gente. Mientras la demás circulación se ahogaba ahí. Bueno, yo como que miré... Yo miré y la vi... La vi a ella, mira, yo como que miré y la vi a ella como tirando unos cañonazos. Joder. No me extrañaría. Pero yo la vi. Vale, aquí me dijeron que no había fiebre, pero mira, hay un montón de fiebre. Mira, aquí un tipo tiene una fogadita, para calentarle. Oh, pero la apagó. Está todo el mundo en la fogada. Con dos hogueras no te mueres de frío. ¿Pero la apago este? Un pasito que estoy en dos hogueras. Es más, te cura. Con dos hogueras te instigas. A ver, te hay que ir. Que me pongo... Digo, voy a matarme contra una mantarraya y cojo y la mato. Mira, joder, ponte aquí en medio de las dos hogueras y no te vas a hacer. A ver, se puede intentar. Lo bueno de esto es que no va a venir mucha gente a tocar una enamorada. No, no, si aquí no viene nadie, ya te lo digo yo. La gente sale corriendo de aquí. De noche nadie juega en esto. O sea, es hacer lo mismo que han hecho eso. Si es que hoy cuando he visto como nos han defendido los otros han hecho lo mismo. Con placas, con escopetas y ya está. T-14, ¿no? Sí. Ah, bien, sí, sí, T-14. Se supone que hay ropa de abril. T-14. Ostras. T-14, pero South-West. Vale. Ya podrían poner una... Sí. West-West. La verdad es lo de menos. Porque después está el personaje ese que te traslada entre las cuatro. Si no, pero por eso lo va a unirnos todos en el... O sea, ¿sabéis, tío, lo que más me alegra de estar formando fibra? ¿Eh? Que no estoy navegando en un puñetero barco. Jajaja. Es un tío. Pues debajo de día los barcos ya para toda tu vida. Es que hoy hemos estado entre el pito y el siflato cinco horas dando vueltas. Ya. Bueno, yo no me he puesto en un barco. Tiene que ser un galleon con tripulación. Por lo menos con diez NPC que lo manejen. Que yo no tenga que hacer nada. Nos ha aprendido algo con eso. Nos ha aprendido hasta. Hasta que disparen y toman. Mira, con una hoguera alrededor del día ya no vas a ver. ¿Tú te la vas a salir por ese sitio? ¿A change home server? Correcto. Sí. Y luego buscas tribu Esquirol. Y tú casi. ¿Qué dieta eres, joder? Eso te lo voy a recordar por vida. Qué ventas. La tienes guardada, eh. Hostia. Si no digo, pero si no me iba a unir a ellos ni nada. Es como la que me hace un accidente. Es que Kenia hace la que me hace un accidente de tráfico y haces. No he visto nada. Kenia, tú tenías que irte nadando con nosotros. Claro. Yo no he visto dónde he vivido vosotros. Te montaste en el barco de la traición. Ha sido una traición, tío. Va a robar con 3 o 4 y cuando está dentro del banco llama a la policía. Sí. Esto, mira. Esto Kenia no lo arreglan enviando una foto vestida de Santa Claus. Al Discord. Bueno, lo que estáis aquí. Súbido, sois todos. Lo que estáis aquí, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis para sobrevivir y hacernos armamento y tal y esas cosas? Vale, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que si nos pusiéramos una armadura, o que sea la básica, para ver cuánto aguantamos. Y nos subiéramos, aunque sea, a lo mejor, 5 puntos de fortitudes. ¿Ves cuánto insoportable es el frío? Ah, yo tengo subido. ¿Puedes decirme ya dónde estáis? Yo fortitudes tengo un montón. Aquí se pueden resetear los... Yo tengo 10 de fortitudes. Sí, cada nivel que subes se puede resetear. Hola, hola Berserker. Sí, pues estoy sin ropa. Tenemos que ponerte una ropa a ver si... Sece la ropa de fibra a ver qué aguanto un poco. ¿Dónde están las ojeras? Donde el agua, sube las escaleras, hacia arriba del todo y ya... Pero... Bueno... Con 18 de fortitudes se me quito el frío. O sea, me salen los 3 copos. ¿Cuántos niveles son 18 de fortitudes? ¿9? Sí, son 2 por punto. Soy nivel 10 y todavía me sobran 3 puntos. Así que serán unos 7. Ahora mismo y ahora me muero. Sí, sí, vamos a gastar... Vamos a gastar madera... Yo tengo 0 de fortitudes y no... Y lo tengo el frío, pero no el que me mata. Ah, pues no. Oye, yo no tengo el que me mata. A lo mejor porque bajó la temperatura y subió. Oye, ya. Cabrones, decíste, ¿dónde estáis? C14. Mentira. Ese, ese es el 14. C14, pero no hay... Creo que no hay más, tío. Mira, Cody. ¿Están en sur o sur-west? Pues yo estoy en sur-west. Sí, yo aquí tengo frío, pero no es una cosa que me mate. ¿Sabes? Como tú. Pero en... ¿En soul-west están ustedes o en soul-pelado? De hecho me estoy curando aquí. ¿No hay en el inventario una skill para subirte la defensa contra aquel? La fortitude. Decíais que tenía que suicidarme, ¿no? Para cambiar de... Sí. Luego había... En las habilidades había una habilidad que era para resistir a un montón... Resistencia a la temperatura en subribalice. Da un 15% de fortitude. Y luego había otra que daba un 30% más, creo que era. En el primer tie, pero tienes que bajar muy por abajo. Estoy contigo, Barbarroja. ¿Estás aquí? No te veo. Te está muy bien. Yo creo que lo podemos intentar. Creo que es más fácil ya contra el entorno que contra los jugadores. Y ya una vez estemos montadillos ya... Sí, no, no, pero la cosa es... Es una armadura que te dé más resistencia al frío. Sí, pero la cosa no es esa. La cosa es que nosotros debemos tener hasta una metralleta. Lo que pasa es que se enfocaron en construir mucho barco, mucho barco, mucho barco. Y mira, lo que pasó es lo que hay verdadero que se coge. El barco no shield. Mira, es que es un juego de pirata. Pero tú sabes lo que nosotros hemos farmeado por ese barco. Sí, pero lo normal es que tú farmees barco porque piensas que no va a ser... No creo de... Ah, hombre, ya. Sí, pero el barco tiene que usarlo ya cuando ya tengas los recursos y ya estés bien armado. Sí, 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 porque se le van a poner muchos cañones. Mira, por ejemplo, es que el barco... Nos hemos enfrentado a un barco más pequeño que nosotros, pero tenía boquetes de cañones por un tubo. Nos ha disparado y nos ha reventado en tres tiros. Y nosotros teníamos un solo cañón. Hemos hecho el gunfight. O sea, hay que ser un pirata, pero de tierra. Primero estar bien equipado ya, después cuando ya hay que ir a la aventura, entonces hacer barco. Ya, se ha aprendido. No hay problema. Lo importante es aprender. ¿Se ha cometido el fallo? Pues ya no se comete más. Va a aparecer Jack Sparrow cuando está ahí en el desierto con los cangrejos. El servidor no oficial se puede salir en la isla del comienzo porque he intentado y siempre me salen los límites de rojo. Con el servidor no oficial depende de la cantidad del servidor. O sea, un servidor oficial es una cuadrícula. Dos servidores, dos cuadrículas. Es así. ¿Pueden decirles en cuál están? ¿Si es en el sur o en el sol-west? ¿A quién? Un segundo. Solo sale uno, creo. Voy al puerto y te digo... C-14, sol-west. Sí, sí. ¿Está en el escato? ¿Ot-west? ¿Ot-west? Estamos sur. C-14, sur. ¿Sur-west? ¿Sur-pelado o sur-west? Ahí me sale sur. C-14, sur-west. ¿Sur-west? ¿Sur-west? C-14, sur-west. Vale, pero... Bueno, nosotros estamos en sur-west. Pues... Algunos están en el sur-west y otros en el sur. ¿Vamos a unirnos en el mismo sitio? ¿Por dónde habéis ido? Arriba, donde... Hacia arriba. Nosotros estamos en el sur-west, en donde no está el agua. Pues que aquí hay como... Aquí hay como una rueda de... 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 Para, para, que está corriendo por aquí. Para, 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 para. ¿Quién es? Ah, nuestro. No, nuestro. ¿Qué es? Aparecía el nombre. Por ahí hace God. Y él hace God. Vale, yo estoy yendo donde el agua, ¿no? En sur-west. ¿Estáis donde el agua? ¿Puedo unirme la compañía? Sí, en Discord tienes... Lo que tienes que hacer para... A ver, aquí veo a uno con barba, pero no sé si... Aquí va a haber mucho con barba, tío. Ehh, perdón. Sí, me he explicado un poco más. Ehh... Ehh... Espera, tú estás en la orilla del mar. Lo que no ves es una piedra para partir, tío. Ehh... Sí, hay piedra... Mmm... A ver, ¿dónde la vi yo? Ahora mismo estoy justo en... En... En la fuente del agua. Mira el código de dónde está. ¿En South-West? En South-West, sí. Vale, ehh... Ehh... En la fuente del agua, a mí, en las tomeras, que hay gente. Pero en la fuente estoy yo, justo en la fuente, justo en la fuente estoy yo. Si te escuchas... Digo, no sé que haya más que una fuente aquí, pero... ¿Quién es una mujer? La... La... En las coordenadas... Long, 6... Long, 6 personas en la fuente. Menos 70, 59. Y lateral, 79, 82. No, menos... 76, 74. Hostia. Menos 76, 8. Hola, Derek. ¿Cuándo te llegué? ¿Qué han hecho? ¿Y en qué están? Pues estamos reorganizándolo porque nos han rodeado. Pues yo estoy en South-West, tonto... Buena, ¿para qué es el temporizador? Para el final del director. Y lo que le queda, que por cierto, no sé de cuánto queda. Queda una horita, nada más de directo. Yo lo que estoy buscando... Bajar, ehh... Los que estáis... Voy al puerto, voy al puerto y os buco. Eso, eso, eso. Sí, eso, eso es lo mejor. Os voy al puerto. Yo estoy desnudo totalmente. Mira, me queda bugueado. No te preocupes. Mira, por aquí acaba de pasar una mujer al lado mía. Y que... ¿Tiene nombre? A ver. ¿Alguien ha corrido aquí? ¿Cómo te llamas tú, por cierto? Skam. S-K-A-M. Yo estoy en el puerto, ¿eh? Estoy bajando. Esta es... Fer... Ferrana. Con mi fortitud de viviente. Ferrana. Este ahora mismo donde... El tío de la barca. ¿Y ahora mismo? No, no, no. No hay nada. El pueblo no hace ni frío. Es por la noche, creo, guau. Sobre todo está la cosa... ¿Te cambia de... De isla? ¿Qué? Ah, sí, mira. Justo. ¿Es un oficial? Sí, es un oficial. ¿Les has roto algún barco? Hemos perdido hoy en total tres barcos, tío. Debe del tío en la raft. Saludame, porfa. Hola, Derek. ¿Qué estáis vosotros? Hemos perdido tres barcos hoy en concreto. Y nos ha rodeado la casa. Mientras estábamos divididos. Pero hemos intentado asaltar una isla y nos ha salido mal. Voy a escribir por el chat a ver si me veis. Baja al puerto. O sea, como zumba al oso, ¿no? Y antes de ir al puerto, a la izquierda... Guau, ¿cómo pega el oso? Ostras, ¿cómo pega el oso? ¿Habéis visto escrito por el chat? No. Esto es un oficial, sí. Vale. Pues entonces estoy de mío. Y el que se lo mató. Y el que se lo mató. Y el que se lo mató. Y el que se lo mató cuando bajarás escalera. Hay un tío vestido de... ¿Sabes dónde está el que te cambie de servidor? Eso, el que te cambie de servidor. Sí, el que es la derecha, ¿no? A la izquierda, es. A la izquierda, sí. El que está vestido con el sombrero. Sí. Le dais y venga al sur. Vale. Sur, sur. Necesitamos una cama, ¿eh? Ya construí la... Ya compré una barça. Vale, le he dado. Mira, uno no está... Ah, mira, aquí tú estás aquí, ya. Ay. Chue, cabronazo. ¿Y cómo ves? Dime. ¿Estás en el... Ahí has palmeado, vamos allá. ¿El qué? ¿Por la fuente estás palmeando por ahí arriba? No, me acaba de matar un oso. ¿Qué prueba va a matar uno? Me ha pegado dos hostias que me ha reventado. Pegan de 50 al oso. ¿Y cómo se ha completado un goal? Pues el goal este es de donaciones, tío. Tienes que... La gente, los que han ido donando, pues han completado... Pues esos 65 euros de... Han completado la mitad, más o menos. ¿Qué hago esto? ¿Pero ya te han dado tribu? No, por eso. Que aún no me han dado ni tribu. ¿Dónde estás? Es que no te veo. ¿Dónde estás? Ahora mismo, ahora mismo. Estoy aquí en un lateral, intentando subir a donde está el del travel. Ahora eso. Ah, que también has llegado el del travel. Vale, vale. Vale, estoy aquí en el travel. Y darle al sur. Vale, vale. Sí. Eres este pelirrojo, ¿no? Ah, sí. Sí, me ves, ¿no? Sí. Sí, sí. Sígueme. Sígueme. Sígueme y ahora por ahí arriba te dan tribu. Vale, gracias, eh. Eh, ¿quién es? Sharky. Shaggy. Shaggy. Sí, Shaggy. Mira, este te da tribu, el pelirrojito. Este que viene por aquí. Eh, pillen la cama, que yo estoy a punto de morir, que la acabo de tirar, y pónganla abajo en la barca. ¿Dónde está la barca? ¿Dónde está? La barca abajo en el puerto, que la acabo de comprar. Hola, Brian, ¿qué tal? Vale, yo voy a comprar para, o sea, voy a coger recursos para otra barca, porque harán falta más cámaras. Tú, tú de momento centras de subir de nivel para que te puedas subir un poco la fortitud y aguanten un poco vivo. Yo me acabo de resetear, me la he puesto en 20 y voy sobrado. No, si yo no me la he tocado y voy bien, o sea, yo lo tengo bien. Sí, por eso, que al final... Sí, pues será que justo nos pilló el cambio de noche a día y tal, porque antes ha sido un poco... Ahora mismo yo estoy bien, o sea, en el puerto eso está bien y yo tengo cuatro fortitudes. Entonces decís que nos interesa subir... Fortitudes, ¿está aquí fortitudes? No, digo en... En skills. Eso de momento... En skills, de momento te desbloqueas la ardor de arriba. Que son para tener hachas picos y lanzas, y luego ya va haciendo poco. Vale. Es que no, tampoco he jugado al arqueo, o sea, por eso lo digo. Es nuevo también. ¿Está que eres virgen? Sí, sí. ¡Qué ricos los virgenes! ¿Esa moja carne fresca? Eh, ya está colocado. Enseña el barco, please. Ya me queda el barco, tío, me la he reventado. ¿Cómo me trabajas? ¿Dónde se desbloqueaba el cofre? Eh... Yo desbloque... Yo creo que tengo desbloqueado el armario. En hind. Joder, mira que hace falta y lo ponemos en la barca. En handyman, en handyman el cofre. Vale, necesito madera y paja. Vamos a ver si se me da la madera. Una cosa explosa, ¿está muy metálico? Picando piedra, además queda mucha. ¿En qué? ¿En el Fripport? Sí, hay metálico. Ah, como mena no lo sé. Venga, algunos hay, pero... ¿Otro igual? No, Chema, no. ¿Cómo sabremos, pero...? Bájate. Tiene que haber, tiene que haber. ¿Y por eso no están todos los recursos? ¿Ese es el barco? No, el barco a ti me lo rompió, ¿no? Como he dicho antes. Nos han reideado y nos han partido la cabeza. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a hacerlo. Lo cual es como flint, creo, o algo así. Bueno, aquí. ¿Es una gente de hierro? ¿Es hierro? No, creo que no era hierro. Nos falta, nos falta flint, vale. Vamos a ir por flint. ¿Verdad, Chema? ¿Cómo estamos, tío? Bueno, yo soy el tipo que me te veía. Que mañana ocurra. Ya es mejor de día. Venga, tío. Mañana. Venga. Mañana. Venga. Adiós. Hasta luego, tío. Noches. Y yo también trabajo. Sí, yo no voy al mismo también, porque tengo que trabajar. Ya es mejor de día, ya es mejor de día. Ya es mejor de... Ya me lo diréis, a mis cabrones. ¿No trabajas mañana, Janru, ¿verdad? Yo estoy de vacaciones hasta el día 8. Qué suerte has tenido, ¿no? Sí. He hecho dos armarios, ¿cuántas barcas tenemos? Pues de momento no tengo ni idea. Creo que hay una, nada más. Hay una. Voy a bajar, si eso pongo los dos armarios en el barco. Por el momento, una. Pero hay que hacerle este... ¿Cuánto dura la barca aquí en el Freeport? ¿Un día para otro ya hacen muchas costillas? ¿Un día para otro aguanta? Sí. O aunque sea, se pilla sal y metal y ya sea... No sé si se puede hacer algún arma con eso. Con sal y metal... La sal creo que hacen falta para hacer munición o para hacer los lingotes. Para hacer los lingotes. Un minuto y siete. ¿Whataf, les atacó a un clan alfa? ¿Por qué tanta destrucción? Pues nos han destrozado, tío. El problema ha sido... Esta tarde nos fuimos a reivindicar a... Bueno, nos fuimos a intentar invadir una isla. Nos la devolvieron doblada. Perdimos muchos recursos ahí y... A la vuelta nos estamos reivindicando la casa. Espero que consiga tu barco. Esperemos, esperemos. Yo también lo espero que lo consigamos. Oye, madera... O diez no es mundo largo. ¿A cuál? Ah, en O diez donde hemos estado y donde es el arroz, tú. ¿Mundo lag? El mundo lag. Pues eso es hasta ahora, porque esta tarde era injugable. No, porque no es el mismo sitio, ¿eh? O sea, yo estoy yendo diez y donde estaban la gente esa era en O9. Ah, tú dices abajo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegaste ahí? Pero ahí, ¿ahí uno responea o es una isla que le puedes poner bandera? No, no, no. No, no, no. Pues, pero lo que pasa es que esa isla es la misma secha vinda de la otra, que ahí no nos podemos establecer. Yo no sé lo que quieran, lo que quieran la mayoría, no sé. A ver, lo que tiene pinta, que como nadie quiere vivir en la nieve, lo mejor la oportunidad de asentarnos... Conseguir una isla por acá por la nieve, a ver, sí. Yo me adapto, pero la cosa es decidirlo para ir al sitio y ya está. Por mí vale. ¿Pero esa isla se puede reclamar? ¿Pero reclamar? No, esa no, porque esa es como la que estábamos. No, pero entonces no. Porque estamos en la misma mierda, es que en la que estábamos nosotros era para ir. Sí, estoy de acuerdo. Pero tampoco la vuelta, ¿qué puede ver? Claro, lo bueno sería una... ¿Se puede o no se puede? ¿Te sale en el mapa círculos rojo o verde? Porque seguro que tiene que haber alguien por ahí. No, 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 no te va a salir el círculo rojo, porque el círculo rojo sale en la bandera. ¿Viste que habría un servidor? Servidor sí, pero va a ser muy pequeño. O sea, va a ser un servidor pequeño de slots. Son de 10 slots, que realmente son 50 jugadores. Pero por cada sector solamente pueden coincidir 10. Vamos, va a estar abierto para los Patreon, los subs y demás. Si me estoy alimentando, ¿por qué no sube la comida? Porque si te estás alimentando de naranja... Es bueno que son mucha gente, supongo que se pondrá rápido. No, hombre, si se repondrá rápido ya está, no hay problema. Ah, vale, vale. Eso no es problema. Hay que comer de todo, pero... El primer pese así, vamos a hacerlo. En lugar de rayarse y nos han petado, no sé qué, pues se farmea otra vez, se hace lo que hay que hacer y ya está. No sé, si en la isla esa que dices, tú vas a ir de todos los recursos y se puede reclamar terreno, sí. Pero si no se puede reclamar, estamos en la misma situación que estábamos antes. Que era construir un barco para irnos a otras. Lo que quiera decir. A ver, pero no rayes, si es lo mismo, vamos a ver. Coincidito en un sitio, hacer unas balsas, ir a una isla igual de basura que la que hemos tenido antes. En lugar de farmear barcos, farmear equipo, placas y armaduras y munición. Ya está. Sí, claro. Ir a un sitio y reventarlo. Cuando explotemos esa isla, pues nos vamos a otra. Cuando vayamos a mudarnos, cogemos una balsa normal o cogemos un barco de estos, del pequeño, que nos lleve justo a los que somos y ir allí, desembarcar a un sitio y a escopetazo limpio. Con balsas o con lo que sea. 3, 4, 5, 10 respawns. Ya está. Lo que quiero mirar bien claro es cómo funciona el tema del claimar sitios, porque hoy lo hemos hecho mal. Algo falla que no hemos entendido el tema. Porque el contador no bajaba cuando le estábamos dando. Porque si está la bandera, tienes que acelerarte hora y media. Cuando pasa hora y media, va y empieza a bajar la bandera. Pero lo cambiaron, la hora y media la cambiaron a media hora. Ah, pusieron 30 minutos. Sí, no. Al principio era hora y media, ahora la cambiaron a... Venga, Daniel, tío, que descanse. Muchas gracias por pasarte. Gracias. A ver si que estoy jodido. Así que me pegó el frío fuerte. Nivel 20. Madre mía. Con ropa y 10 de fortitud que tengo yo, vas y no te vas a ganar. Vas justo. Qué fuerte. Imagino que cuando no tengas la ropa que te calienta, te ve bastante bien. Lo de... ¿Tú sabes antes que dijiste que como que te salía la pantalla en verde y no sé qué? Como si estuvieras en el parco pirata. Hola, hermano. Creo que era porque comiste mucho de algo. ¿No puede ser? Estuvieras comiendo. No, pero lo que yo tenía... No había comido nada. Lo que yo tenía era que tenía todas las vitaminas hasta el ñu. Hasta lo último de abajo. Con flecha roja y todo. Pero no me bajaba la vida. Chicos, cojo otros trozos de carne o algo, ¿vale? Sí, hombre. Que me estoy muriendo de hambre. Como que se sentió y se fue todo así. Entonces la vida me empezó a... Y es que la meto todo en otra vez. Sí, sí. Parece que la pegaron de nuevo. Unos jóvenes. Yo los voy dejando, ¿eh? Muchachos. Vale. Nos vemos. Buenas noches. Venga, buena noche. Buenas noches. Sí, nos vemos. Cuídense, suerte. Feliz año si no los veo. Gracias. Tal vez, tal vez. Tal vez. A ver, al lado... Yo despidiéndome del chico y estaba silenciado, ¿sabes? Llevas un rato callado, que es raro que estés tan callado. Estaba con la otra tribu. Sí, seguro. Y hablando. Al lado del C14 tenemos dos islas, a izquierda o derecha, igual. Son iguales muy grandes. Para que son las de Silday, como las que hemos tenido ahora mismo, para poder hacer las cosas y eso. Tendremos que salir con una balsa. Que me voy a hacer una de hecho ya ahora. Y voy a ir a una de esas del tirón para ver qué es lo que hay allí. Ahora mismo hay una construida. Ya, con cama. Perfecto. ¿Cómo corre el conejo, eh? Sí. Y no deja que lo pone en esas islas muriéndote. Vale, así no tiene cama. No está atrapado. Ah, claro, esponias, pero sin controlar el sitio donde estás, claro. Tú dices salir, si te matan, salir en la propia isla, sí, claro. Voy a probar, eh. Ya, ya lo he pillado, eh, al conejo. Ya, ya lo he visto. Me ha disparado una flecha. Qué malo que eres. Sí. Vamos a ver si me cargo el caballo este. ¿Qué? Yo soy buena gente, hombre. Lo voy con el lag. Vamos, que tengo que comer. Por cierto, ¿dónde sois? ¿De dónde el Quijote? ¿De? ¿De dónde el Quijote? ¿Qué suena? ¿De dónde? ¿De dónde has tirado la mancha? Ah, pues yo soy de Murcia. No me equivoco, le doy un oso. Yo también. Le doy un oso, le doy un oso. Pero vivo fuera, veo un ciudad real. Le doy un oso. Le doy un oso, le doy un oso, le doy un oso. Yo soy aquí, Murcia. Para alguno cerca, para otro lejos. Ha sido un buen intento. Yo no veo, ¿dónde está ahí? Yo estoy respawneando ahora en C-15. Bueno, si me dejas, va. ¿Pero seguí en la isla del puerto? C-14, ¿dónde están ellos ahora mismo? Uh, bueno, esto me ha soltado. C-15, estoy viendo como... Ya implementaron el Kraken. ¿15 lobos? Que yo sepa, todavía no está. Un jabalí. ¿Puede ser que el agua baje más despacio aquí? Pues puede ser. Nada sabes. Pero la comida baja, come, si no, te hace una mierda. La comida baja más rápido. No, esto se va a pitando. Este se va a matar. No, esto se va a matar. Uy, 62.000 subs y solo 82 en directo. Son la 1 y 34 de la madrugada. A ver, va aquí en España. Lo mismo, lo solo. El secretario que sale de España, pues no estarán ya. No, ese es mecánico. Me gustaría tener los secretarios de los tuyos. Es un secretario mecánico, ¿no? Si es que le da con un martillo, no le da con un martillo. Si, es brutal. O sea, se escucha que es brutal. ¿Dónde andas? Que ni por cierto. Lo que puedes hacer. Es rápida, ¿verdad? Creo que cuando me moría aparecí en otro lado. En la otra ciudad. En la cama de los otros. Andes, neta. Pues tío, creo que tengo la piel para hacerme la balsa. ¿Cómo son? ¿Cómo son mecánico en la chica, joder? Sí. Ventuza nada más, ¿eh? Lo merece. Hola, po. ¿Qué daño le ha hecho ahí al mundo? Disparando a vosotros. Ha llegado y ha dicho, chicos, no se os preocupen. Que yo tengo un mechero. Bueno, en esta isla sale Iron. En las piedras. Te da metá. Pues apúntalo. A ver, no he encontrado, sino que sabes que las piedras normales te sale. Yo ahora mismo estoy en D14. Nosotros, la primera vez cuando estábamos en A10 y... Y Víctor y yo nos veníamos a estas islas. Había cañones puestos en la base de tipo torreta que los ponen en auto. Oye, chicos, me estoy poniendo... Hola, Pablo. Se está poniendo a pantalla como rojiza. Recién vengo. Dígame. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Que te da muy bien, ¿no? Pero tengo una vitamina... La de la carne la tengo súper subida. A lo mejor por eso. Comiste mucho. Tienes que controlar la vitamina, porque ya lo cambiaron. Antes podías comer todo lo que tú quisieras, pero... El juego está diseñado para que no comas... Ni mucho, ni poco. Tienes que comer equilibrado, porque si no te sube el colesterol. Fíjate que encima donde dice XP, te salen unas rayitas de colesterol. Sí, sí, eso sí. Tienes que tenerlo centrado. Centrado en el medio. Ni muy arriba, ni muy abajo. Madre. Hoy siento que he comido mucha carne. Lo que más te puede pasar es que mueras. A ver, en la isla esta, de momento, hace frío de cojones. Y no he encontrado nada. Ni casas, ni hogueras, ni hostias, vinagre, ni nada. Está de cierta tonta. Tampoco hay que recorrer mucho, porque el frío me está matando. Vale, me estoy muriendo. No, de noche el frío mata. ¿A quién me está matando? Por algo. Una cosa, acordaros que en el Freeport, sobre todo para el kit de nuevo, si mueres, pierdes las cosas que tienes en el inventario. Si ves que vas a morir sí o sí... ¿En qué ha subido a jugar? ¿A su oficial PvP? Estáis en la isla de dinosaurios, acabo de llegar y me he perdido. ¿Qué me han perdido? ¿Qué me has perdido todos? Hemos hecho muchísimas cosas buenas o malas. O sea, ya no puedo recuperar. Si cante es que hay algo más que el acordeón. No sé si llegará al barco, eh. Tierra las al suelo, que a lo mejor te da tiempo de recuperar. No sé si se quedará ahí. Vale, por la noche hace falta dos hogueras y así o palmas. ¿Habéis hecho ya el este? ¿El barco? Sí. Hay una vaquilla en tu cama. Por aquí hay ajo, si queréis, para subir la vitamina amarilla. Todo es genial. Yo creo que estoy en la lumbre. He hecho tres. Tenía fresquete. ¿Ajos o cebollas? ¿Por qué me apagáis en juego? A ver, en D14, de momento no me he encontrado nada de la gente. O sea, que ni Cristo es capaz de aguantar ahí. Lo que no he encontrado es metal. Mira, el trafico Mayorga se cree que todavía no te ha puesto el disfraz. Porque no lo te ha visto en el directo de antes. Mira, que vea el directo anterior. Pues sí, pues sí. Debería de ver el directo anterior, ahí sí que lo lleves. Con hambre, pero tengo las cosas subidas. Come carne. Bueno, pues ya te mueves por ahí, tranquilo, señorito. Que ya has dejado las cosas en... No hace falta pescar aquí arriba. Y para pescar, ¿qué es lo que necesitas? Una caña, pero lo suyo es que... Una lanza. Tú te metes al agua con una lanza y... Con la coca, ¿cómo ganó más suscriptores? Pues subiendo vídeos, tío. No hay otra cosa. No te va a dar que... Las tortugas no. Las tortugas no dan carne. Pero si quieres matar carne, o sea, si necesitas carne... ¿Qué hora hay dentro del servidor, tío? Son las dos... Las diez, buah. Queda muchísimo. Ah, bueno. Que no sabemos para qué sirve de momento, porque yo no he visto nada. ¿El qué? ¿La concha? ¿Sí? Sí, sí lo he visto, pero no. Es para el tema de cocinar y eso. Para el pot y su puta madre se necesitaba concha y no se separa. Sí, aquí estamos tiritando, tío. Es frío. ¿Qué coño es el bet? No me he hecho tres nombres. ¿Alguien sabe lo que es el bet? Aquí hemos puesto cuatro. O sea, se lo habéis puesto a la RAF. Aquí hemos puesto cuatro, no sé quitar el matito frío. ¿A la RAF le habéis puesto bet de nombre? No. Yo no. ¿Alguien de vosotros puede hacer el telar y nos hacemos la ropa esa que abriga o lo otro? Yo tengo... El loom, dices tú, ¿no? El loom es que es para las velas, pero no sé si eso puede hacer ropa o no. ¿Por qué no puedo echar por atrás por el directo? Es que yo el loom lo puedo construir. Eso son cosas de YouTube. Ahora ha quitado el buffer o algo así. No tengo ni idea, la verdad. ¿Y eso dónde se consigue? Puesto está. Porque eso siempre está puesto. O de los huesos. Los huesos también te dan que de aquí. Pues yo tengo el loom para construir, si queréis. Vale, con esto tengo bastante. Faltaría aquí... Lo que es interesante de mi vida en este juego, aparte de navegar. Jajaja, navegar. Estoy rodeado de tres lumbres, ¿vale? Mirando a todos los lados, pues acaso viene una raya y se estrella contra el agua. Jajaja. No iba a ser la primera, ¿sabes? Ni el primer jabalí que se quema en las tres lumbres. Entonces solo nos falta un arrastro o hacemos varias. ¿Me resume lo que habéis hecho? Pues hemos salido... Bueno, el directo empezó a las 5 de la tarde. Hemos ido a intentar quedarnos con una casa, con una isla. Nos han echado para atrás un montón de gente con un montón de armadura súper guapa. Etcétera, etcétera. Luego hemos perdido tres barcos, nos han atacado, en fin. Ha sido una fiesta. Ha sido un día muy largo. No hay nada, tortuguita que te crió. La tortuga no daba carne, ¿no? De pescado. No. Vamos, ché, a farmedad. Dejen de comer. El problema es que por la noche tú no te puedes mover del fuego, literalmente aquí. Súper complicado. ¿Entonces por dónde estoy? ¿Por qué no se ha invitado? Hay algo me ha atacado. El Freeport sí hay metal porque ya encontré. Pero no hay. ¿Tienes que lo ha encontrado aquí? No sé qué me ha dejado conmocionado. Y yo ahora estoy explorando la isla que está en D14. Nadie. No sé cuánto hay. Y neta sí veo que hay una cuanta pasada. ¿Cómo me recupero el stun? ¿Qué ha stuneado? Párate quieto. Ah, eso es porque no tiene... Porque tienes hambre o tienes 6. ¿Qué han mirado? ¿La grande o la pequeña? De islas. ¿Qué grande o pequeña? De islas, de islas quiero decir. La que hay de explorar. Un segundillo. O sea, la que te cabe en el mapa o la que no te va a caber. Porque hay una gigantesca que se llama Fiber Cay. King Cay Península o algo así. Uy, que me muero. Otro ahí. Vale. O sea, ya hay nada, ¿no? Hay unas balcitas y un astillero, pero nada comparado con la nuestra que vas por la costa. Qué mal de la tos. O la garganta. Sí, la verdad es que sí. Llevo un tiempo tocadillo. Joder. Voy a volver para atrás. Voy a llevarme más madera. Para tener sobra para la balsa. No sé si llegaré a la raft, ¿eh? Yo voy a morir porque me he metido al agua, se me va a mojar la ropa y esto ya no hay quien lo entre en calor. Yo te digo, los que han estado jugando aquí, que yo los conozco, dicen que están muy tranquilos, que han podido avanzar sin problema, pero que... Que eso. Que el frío es el frío. El frío por la noche es terrible, acabo de salir el agua. Es terrible. Ya tengo hueso, ¿no? No lo veo mal, eh, la zona. El agua, quitarte la ropa si la tienes, porque no te vas a secar en la vida. Ya, aún así ya. Ay, que no quiere saltar el bicho. Vale, ya te pueden morir en paz. Aquí con el frío, las necesidades mínimas de comida son más altas, ¿no? ¿Y por qué lo dices? ¿Porque ves que te gastan más vitaminas? Sí, porque hay como una sombra en lo de las vitaminas que está como más elevado. No, eso es que lo tienes, y eso se te llega arriba del tos, te da bufos. No, pero... Porque eso te has comido muy bien. Lo verde, dices tú. Sí. Eso te da bufos. Eso se llega arriba del tos porque tienen las vitaminas, digamos que igualás, que has comido muy bien, y te da bufos de fortitude y de su puta madre. Te da tres bufos, si no recuerdo mal, del 30 al 40%. Y la queratina de la concha esta, ¿cómo la obtenemos? ¿O eso es que ya lleva? De los huesos. Pero no lo obtienes, tú usas los huesos directamente. Ah, vale. Nada, ahora otra vez. ¿Por qué usa tanta hoguera? Porque estamos en el hielo, tío. ¿Me puede unir usted? Sí, eso en el Discord tienen la información, tío, para pedirlo. Y tanto fuego, tanto fogatas porque nos asamos, tío. Hay que también irse más shotter para el frío, hombre. Ya te digo. Por cierto, al final no me hizo la cama. No sé si tengo para hacerme la cama, no tengo para hacerme la cama. No tengo para hacerme la cama, me falta piel, 20 de piel. Bueno. A ver si ahora donde llegamos, si es que llego. Sí, creo que sé cuál es el que es. Ahora te lo confirmo de esta forma. Sí, 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 sí. Está a la derecha, justo debajo del agua. Pero es que no sé si es ese o no. Espera, dame un segundo. No, ese no es ese. A ver. No, ese para hacer pico de metal y todo eso, que eso también vale. Y para hacer a Smith. Me quedan navegando un rato largo, eh. Madre mía, ahora que me queda. Hoy me paso el día, yo ya estoy apuntado. Hoy me paso el día, todo el día navegando, tíos. O sea, es brutal el día que he pasado hoy. Simulador de navegación se llama esto. Sí, esa es la desbloqueada ya. Se te tiene que abrir otra pestaña. Construcción y mercantilismo esa. Eso. Bueno, pues te tienes que desbloquear. ¿Casi? ¿O building? ¿Dónde está lo del Discord? Más información del propio canal de YouTube tiene el acceso directo. Vale, la de secret building, ¿no? Ok. Vale, a ver, para. Pero, ¿en qué inicia estás tú? ¿Pitillo? ¿Me has dicho algo a mí? Ah, Pitillo. Sí, Simulator. Sí, más o menos. Sí, ya. Es lo que hacemos nosotros, todo el día. Pero esas son las que hablamos esta tarde, ¿no? No son los mismos, los de Hacienda y toda esa gente. Esos son los mismos, ¿no? Los de Hacienda y toda la pesca, eso. No. Ah, ¿cómo habláis por el clan? No, esto está escribiendo... Con el chat, en el chat, pulsas tabulador y acaba y te cambia... Sí. Ah, company. Vale, vale. Cody, ¿extraña ser el quexal? Extraño volar, tío. Y llegar a los sitios rápido. ¿Cuál es el mínimo de personas que puedan construir un galeón para que puedan construir un galeón? ¿En oficial? Muchísimas, tío. Mira cómo está la zona. Y si nos convence, vamos para acá. ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿El 0-10? 0-10 dice que ha sido, ¿no? O-10, perdón. ¿Pero qué es lo que ve esto allí en aquella zona? O sea... Aparte de lo que dices del alianza y demás, todo esa pesca... El O-10 es un... O sea... Es una zona que no se puede reclamar sitio. O sea, hay que mudarse a otro sitio sí o sí. Eh... Fijaros... Dos OES. Lo que quiere decir que hay todavía más. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que todavía más qué? El de todo, el todo, la he puesto con dos OES. Eso quiere decir que todavía hay más. Hay de todo, literal. Todo. Todo. Pero, ¿estás seguro que esa gente aquí nos va a dejar instalar la bandera y quedarnos ahí? No, él está diciendo otra cosa. ¿No? ¿O no? Yo no entiendo de otra cosa. Entiendo que dice que en la zona de S-Lazy se puede farmear bien. Ah, vale, vale. Entiendo, vamos. Pues mira la isla más o menos a ver si ves muchos enemigos, porque si vamos a ir allí y después nos van a partir la boca otra vez. No, pero lo primero que nos tenemos que hacer es una base y hacer puertas behemoth. Yo haría una casa como la hacía en el ARC cuando era PvP. Era la primera planta vacía, llena de puertas, toda planta llena de puertas, y después una trampilla que subía la planta de arriba. Si los tíos te rompen la trampilla, ellos no pueden subir saltando. Esa era la más trolea del mundo. Esa era la más trolea. Así no puede hacer nada. Rompe la trampilla, vale, pero tú no subes. Los raíces mendigos no podían hacerte nada. Y te dan los armarios y todo. Yo creo que al principio se nos olvidó que estábamos en un POVP. Ah, hombre, lo que ha pasado ha sido la emoción del barco. Todo el mundo se ha puesto a hacer un barco. De hecho, me sorprendió cuando el segundo día vi otro barco medio montado. Dije, ostras. Digo, pues sí que han currado. Pero... Hemos pagado caro el tema de no tener ni armaduras ni armas. De hecho, esta tarde me dijeron, ¿qué hacemos? Dice otro barco. Y digo, no, no, armaduras y armas, tío, que no hay nada. ¿Cuál te gusta de momento más? ¿Arc o Atlas? Arc. ¿El mínimo es persona para construir el galeón? Pues en un POV es muchísimo. Hace falta... No sé. Piensa que son 150, 160.000 de madera. ¿Cómo es posible? Quítate aquí al lado de la hoguera y aún tengo frío. Pues tú tienes que hacer más hogueras. ¿En qué isla estás? ¿El pitillo? No-10, creo que ha dicho. No-10. Pero, ¿sales directamente en O-10? Sí, a ver, tú puedes aparecer en O-10 directamente. Lo único que tienes que construir el puerto. Eso fue lo que dijo God en el vídeo. De construir el puertillo ese y hacer la barca. Allí puedes ponerla en la cama. Sí. En vez de que comprasla en el freeboard, la haces tú. Los tontos de la hoguera parecemos aquí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es que es San Antonio. Estaba yo casi a punto de morir. Hasta que me ha subido todo. Y allí es aquella zona templada, ¿no? No lo dices el pitillo. O sea, que el simbolito no es tan bueno de verdad. Es un concepto distinto el juego de juego, tío. De corazón ni me hubiera costado. Y ya mañana, con lo que sea, me decís por dónde habéis tirado. Pero vamos, yo creo que lo más fácil va a ser que sois a O-10. Al final vamos a tener que salir del freeboard porque aquí no vamos a poder hacerlo. Ja. Y de recursos, si vamos a estar helados aquí, también vamos a estar helados en el otro lado. Pero allí por lo menos, si dices que hay de esto, pues, adelante. Oye, el agua allí, ¿cómo está la cosa? ¿Pero se puede beber? Hay ríos. Este hombre nos quiere llevar al paraíso. Hay de todo allí. Ahora dime que no se ha abierto ARK. A ver si es Jesús. A ver si has abierto ARK, que se ha equivocado en el juego. Nos quiere llevar a la tierra prometida y no sabe... Acaba de conectar uno que no se ha enterado del tema. Recuérdale que hay orca. Lo han raidao, creo. Chicos, entonces me desconecto aquí mismo o... Si desconectas ahí tu cuerpo desaparece y ya está. No pasa nada. Vale, no me muero ni nada de eso y después... No. Desaparece directamente. No te quedas durmiendo. Esta zona es PvT. Aunque el servidor sea PvP aquí, no te pueden matar y tu cuerpo desaparece. Pero cuando salgamos de aquí ya sí. Ya vas a parecer cómodo mío. Y ya si quieren te patalean la casa. Vale, sí que habrá que dormir siempre en casita, ¿no? Que estás empezando en el server público europeo o sí. Sí, Víctor. Si dice que le gusta más Atras, como es un total conversión de ARK, va a seguir jugando ARK. ¿Para qué la cuenta trapa? Para el fin del directo. Hasta luego. ¿Qué tal? En los 10 lo que hay es Copper. Copper. Mira, tengo ahora mismo el bonus de las vitaminas, ¿vale? Y tengo Meleda más G-multiplay Más venta Y speed multiplier Multiplicador de velocidad Más 10% Eso porque se me ha subido la barra de saber De que decías hasta arriba Y abajo te sale un icono con las 4 vitaminas Ah Se ha matado Paco No, me quiero suicidar, quiero ir a 10 Tú dirás que Atlas es un mod de Ark Porque se parece muchísimo No, a ver, es un juego distinto Vale, no tiene nada que ver Te pasas horas dando vueltas por el océano O sea, el concepto de juego no tiene nada que ver No, los animales son secundarios No son importantes en Ark Y son importantes En el juego no tiene nada que ver Yo creo que me voy a ir a O10 Antes de nada Y ya aparezco allí Porque No voy a ponerse un sol Pero vamos Este juego contiene por completo Ark O sea, tú abres los ficheros Y está Ark Vanilla entero Está Aviation Está Está Scorchers Tienen todo Codeo esto ¿No llegaron a ninguna isla? Ah, este está leyendo eso No sé Sí, acabo de leer yo uno Que dice ¿Por qué haces un directo para el corto? ¿Va a seguir haciendo más? No es un directo corto Llevo desde las 5 de la tarde, tío Víctor Yo voy a exponer en O10 Vamos a investigar eso A ver qué hay allí Sí, yo creo que sí Deberíamos Probar, por probar Ahora es el momento de probar Pero una vez que lo hagamos No pajaréis O10 O10, sí O sea, ir al grano Como os he dicho Lo que no he encontrado Es piedras de copa A ver si uno está atacando El pitillo Pero no hay nada Este le ha gustado mucho El arroz del O9 ¿Sabes cómo se llama El clan con el que está hablando? ¿Cómo? La taberna del mono Y nosotros somos los monos mujeres Oye, a ver Pin de esto ¿Cuánto tiene? Ah, está bien Eso era ironía Ah, vale, vale Es que ya a estas horas No estoy para mucha ironía, tío Entre grabar los vídeos de hoy Bueno, el vídeo de hoy Y el directo Se me ha hecho un día largo Vale, lo primero que aparezco Es al lado de un cochino O sea, en O10 pinta mal Lo que tendríamos que hacerlo bien ya Y que uno se suba a construcción Otro se suba a armaduras Otro a armas Que es lo básico Que necesitamos ya para empezar Ahí está Eso es así Ya está Eso es lo que menos me preocupa Lo que me preocupa Es no cagarlo otra vez Es lo mismo que hemos liado antes Y listo ¿Vas a dar las subas en el directo? Ja, ja, ja No Ya afortunadamente queda poquito, tío Ya va quedando 19 minutitos Y terminamos ya Yuhuu Voy a quitarme del spawn Para que no me salga nadie encima Ah, parece que aquí no hay ni bichos O que mapa más raro No, parece que este mapa No está ni terminado diseñado Es plano entero ¿Pero dónde estás tú? En el O10 No 10 No, pero si está Yo lo veo bien No, es plano O sea, ¿qué quiere decir? Que es el mapa más plano que he visto ¿Tú por qué coordenadas estás? Yo estoy en 9143 Menos 27, 71 Yo estoy 2604 Pues aquí hay montaña Hay un risco No sé Pues te parece ya Vamos, yo veo 500 metros delante Todo plano, plano, plano Tal cual Pues yo creo que lo voy a dejar ya ¿Cómo que lo vas a dejar ya? Sí Me quedan 19 minutos Y me van a dejar tirado Qué fuerte Por eso ya no hay mucho más que hacer ¿Cómo que no? Tienes que venir a O10 Mira, aquí hay un montón de cabras No te has convencido con la cabra No Yo te quiero tomarme un frenador Está fatal, ¿no? Y dormir, sí ¿Sigues en directo? Sí, todavía sigo en directo Joder, me hace dos Hay una isla bastante buena Para una tribu grande Matándome Para ir a O10 Yo he ido y no me ha aparecido, ¿vale? Y bueno, he ido He muerto en el mar O no sé dónde Y he ido a aparecer otra vez en O10 Y me ha dicho que me era el cojote Que no aparecía en el mapa Y digo, sí, pues otra vez No te me vas a bukear Y me he vuelto a venir a la cama, ¿vale? Ahora probaré otra vez a morirme A ver qué pasa Vamos, lo peor es estar otros días de jugar, ¿sabes? Esperemos que no te busques este mapa Lo que se ve en este mapa En esta zona Es que no hay piedras ninguna Mucho árbol Mucha fibra Mucho planta Pero no hay árbol No hay piedra Está todo desolado Sí, parece que no está como muy terminado eso Tú estás mirando el directo, ¿verdad? A que se ve en plan Muy raro Sí Una araña ahí suelta En plan random El sitio en el que estoy yo Es totalmente diferente al tuyo Hay como unos valles Una montaña Es que es totalmente diferente Lo que estoy viendo en tu directo Vale Voy a ver si puedo cambiar de isla A ver si es una isla distinta A ver si me mataron ya esto Bueno, pues yo me voy ya Vale Y feliz año Sí, igualmente Usted, ¿ha aparecido en el agua? No, no seré malo No seré tan malo para nadie de este tiempo Esa es buena, Chema Muchas gracias, tío Por un céntimo me he liberado Vale, a mí no me aparece O10 Ya se me ha roto En el agua alejísimo Estoy en 91,50 Menos 27,80 Estoy yo Muchas gracias, Chema Por el apoyo como siempre Tienes un crack Vale, en O10 Solamente se puede exponer en un sitio Y no me deja seleccionar otra isla No hay nada más, ¿no? Sí, no Es solo de las islas Es solo de las freeport ¿Qué puedo hacer en el disco? Es que no sé Bueno, si el disco tienes que escribir en compañía de Kodi Que te quieres unir y ya está Eh, en O10 estamos saliendo ahora Estamos probando O10 Que dice aquí que hay de todo Y yo de momento Acabo de salir bajo el agua Y he muerto otra vez instantáneo Genial Eso me ha pasado a mí Y después me ha desaparecido O10 para siempre Eh, pues, oye Correcto, tío Me ha pasado lo mismo que a ti Así es que ha aparecido en A10 Sí Y hasta que no lo arreglen Ya no intentes ir a O10 Porque te va a pasar lo que a mí Que se te va a buggear Esto y me ha quedado tirado, ¿no? Yo, pues, acabo de encontrar una zona que está llena de metal Pero llena A lo mejor yendo en barca No sé lo que pasará, ¿vale? Pero yo Digamos que intenté reaparecer otra vez en O10 Bueno, fue en D9 Lo puse como home, por decirlo así Y al intentar entrar Como que se me quedó el personaje dentro del servidor Y como que el servidor se quedó jodido Porque no me dejó entrar nunca Ya, ya Sí, yo he salido también en A10 ahora mismo Para que el personaje tenga un sitio distinto Que de hecho Feliz año, Chema Muchas gracias, tío A ti ya Más gente Como que no está No me sale No, ya está jodido el servidor Ya no intentéis entrar Que se os va a joder ¿De la cual habéis entrado? A10 Yo me he puesto en A10 Que esto me ha venido a 10 Pero vamos Para ser free port Empezamos si queréis en A10 Cuando se arregle el O10 Que imagino que lo arreglarán Tal vez mañana Es difícil recomendar mi tribu Recomenzar Mi tribu somos unos 30 Conquistaron unos alemanes Y ya más 3D Intentaron restaurarnos Y está bastante difícil Es que el juego realmente está Muy pesado A ver Venga, hasta mañana El tema es que el juego es muy pesado El tema de la reconquista de islas El tema de cómo funciona A mí no me convence mucho ¿Vale? Eso de que Por ejemplo en ARK La forma de funcional de ARK Me parece mucho más agradable Que esto ¿Vale? La forma de raideo No te dependes de banderas Etcétera El sistema este de conquista de terrenos Con banderas Etcétera No me ha gustado Y luego es eso Son megatribus todas Y te enfrentas a una Y te vas una paliza normalmente Si tu tribu no es gigantesca Y no está super equipada Suena pena Estoy en el Freeport ¿Hay alguno por aquí? ¿Dónde? En el A10 este En el A10, sí Sí, yo estoy aquí en el A10 Sí, esta es una isla tropica Normal de toda la vida Sí En el A10 esta Yo os ponen el A10 Es que a mí me ha desaparecido La que me ha comentado Este chico antes El pitillo A mí también me ha desaparecido Sí, también, ¿no? Porque ahí no me meto yo O sea, ya sé lo que va a pasar Si es un servidor que tiene el bug ese Chungo Seca tu personaje muerto ahí Y hace por vida Si ha quedado un 500 directo ¿Qué pasa? ¿500 euros qué pasa? Pues que me fastidiaría la misma vida Pero ya queda poco, tío Puto juego Se ve un personaje rotando en el aire Y todos los animales también Entonces, a ver, que nos aclaremos ¿Cuál es el plan que habéis pensado al final? Yo, mi idea sería Hacernos fuerte en tierra De una zona Y luego ya Salir a explorar Pero encontrar un sitio donde podamos hacernos fuerte Como si hay metal Que mejor A ver, yo estuve explorando la isla esa que estaba diciendo El pitillo Y había cobre Bastantes piedras No sé si serán como la de nuestra isla La de antes Que la farmeabas Y después no aparecían hasta dos días después Pero, a ver, a mí Hacer una buena base en tierra Que no nos revienten Antes de nada Pero el ODS Hemos intentado conectar en un momento O sea Nos hemos quedado Nos ha desaparecido el servidor a 3 o 4 Está buggeado ese server A mí me da palo Es que ha sido a Vito A Este muchacho que no sé cómo se llama Y a mí En un momento A Andrew A Andrew Sí, por eso No, pues si ponen una cama y guachito No No, el pitillo Pero eso lo tendrías que hacer tú Yo no sé que te tienes que subir exactamente Para construir el puestillo ese Pequeño Y hacer la barca Joder, ¿en qué región está la compañía? Estamos en Europa Joder, feliz año Te deseo todo corazón Que tengas mucho éxito en 2019 Que sigas editando Con tus vídeos tan divertidos y de útiles Muchas gracias Muchas gracias Pues requena, tío Muchísimas gracias Pues si pones una cama Solo pueden respawnar en la cama Los que estén dentro del server Tú El tema ese de los servidores que desaparecen Que es reconocido, ¿eh? Que es así Que De hecho hoy leí un Twitter de esta gente Que decía que están investigando el problema Pero que Que no saben todavía que es lo que pasa Que simplemente a la gente le desaparece el servidor Donde ha dejado su personaje muerto Es que esto tiene mucha tela, este juego Esto hasta que lo afinen Va a pasar, últimamente hay que pasar Pero Bueno, el Ark en su principio Será desastroso también, ¿eh? Bueno, el Ark en su principio Era una fiesta Lo que pasa es que ninguno nos acordamos ya Yo me acuerdo de estar jugando En un servidor Y hacernos En un día Tres o cuatro veces No sé No me acuerdo de Whippes Hubo dos Whippes al principio Porque la gente dumpeaba cosas Y sacaba un montón de historias gratis Aquí, mira Ah, yo he encontrado vacalandia En el A10 Esto aquí hay un montón de vacas Por un tubo Míralo ¿Queremos vacas? Aquí hay vacas Me tanto se cebra Pero va a casar por un tubo Por eso que Ark queda mucho Yo creo que Ark incluso estaba un poco peor No, peor que este no La conexión era más estable Sí, pero a ver Este tiene más dimensiones Más servidores Más todos Ya, eso sí Seguro que habrá zonas chetas Pero otras La vida de piratas dura A mí lo que no me convence mucho Del tema de este juego Si a ser sincero Es el tema de navegar ¿El qué? Anda si meten a cuarenta mil personas Como decíamos En el servidor Habrá un montón de ellas O sea Sé que tiene una capacidad Unos treinta y pico Mil más o menos Treinta y tres mil Creo que tenemos ahí En todo el servidor a la vez Pero estamos limitados a cincuenta Ya, ya De hecho Anta nosotros En la vuelta Cuando íbamos volviendo Con el barco Cuando íbamos a cruzar un servidor Lo caparon Que no podíamos cruzarlo Estaba rojo la línea Nunca había visto eso En el oficial Yo lo he visto en el medio No lo he visto tampoco O sea Aquí Saldió en el rojo En plan Ahí te quedas El cayendeo va a ser Cuando saquen algún evento Que no salga Lo del evento En todos los servidores Sino en algunos en particular Y todo el mundo Quiera participar Imagínate A mí lo que no me gusta No me gusta Nada 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 Del juego Es el sistema De captura De terreno Eso de capturar La bandera Toda la pesca Es muy tedioso Los 30 minutos ¿Por qué complicarse la vida? Si el Nark Ha tenido su sistema sencillo Rompe la fundación del tío Vas avanzando Rompe los pilares Y vas avanzando Ya está La navegada Para investigar tres cuadriculos Nos habíamos pasado cinco horas Parado en un barco No me parece muy divertido Le falta cosas que hacer Mientras estás navegando Si Vale que juegas con gente Y puedes ir a la bandita Pero falta algo Que puedas hacer tú En el barco Pero es que esta tarde Éramos cinco o seis conectados Y había un momento Que no hablamos ya Y la gente decía ¿Qué pasa? Digo Que llevamos cinco horas Dando vueltas Tío Que ya se acabó La charla que había Los viajes tendrán que ser más cortos O sea No hay más Tendría que navegar De un lado a otro De lo que es el mapa De Había que Tendría que aparecer De una forma más rápida Aunque fuera ficticio Pero es que Se le quita la gracia Al tema de explorar También El problema es que Está muy aburrida Le falta contenido Ahora mismo A tú Estás explorando Y decir Coño Está saliendo la exploración Yo creo que Si hicieras así A todas las islas Aparte de que ahorran servidores Se hace todo más a menos Dejar menos O menos Menos agua Y todo más punto Yo Yo te soy sincero No me parece nada divertido Lo que yo he hecho hoy De cinco horas navegando No, no No es divertido Y por mucho que Puedas hacer cosas Y mira que hemos tenido Eh Tonterías de barco Fantasma Y toda la pesca Pero no es divertido Y eso lo hace dentro de un mes jugando Y No es que no sea divertido Es que lo detestas Porque al principio Todo fue muy divertido Vamos para allá Vamos para acá Pero cuando ya El barco estaba en Troya Dijimos Hay que devolveros la base Nos quedamos todos en plan de Tienen que pulir Yo pensaba De hecho dijeron algo De que había un viaje rápido O sea Por ejemplo De ciertas zonas Dijeron que iban a poner algo de eso Pero En esta versión del juego Todavía no está O no sé Como lo pensaban poner Y jugar solo O en grupos pequeños Es imposible en el juego Date cuenta que también Las quejas de la comunidad Que eso se queja mucho la gente Al final Darán algo Si A ver Tienen que hacer jugable Es que de hecho Este juego Yo he estado más tiempo Navegando en este juego hoy Que en muchos juegos Que compraste 60 euros Y los termina Ser juego entero Hay juegos que me he gastado 60 pavos Los he jugado Y he jugado menos horas Que hoy Lo que he estado navegando Jugar solo En grupos pequeños Es imposible en este juego No El problema es que Hay grupos demasiado grandes Que distinto Yo creo Vamos Yo creo que se puede jugar bien Pero Hace falta Es que hay grupos demasiado grandes Creo que podrás llevar barcos A Freepore Hacer un viaje rápido Claro Es que eso lo veo lógico ¿Ves? Eso de por ejemplo De sacarlo del Freepore A Freepore Eso si lo veo bien Allí nos habríamos quitado Hoy con esa tontería 5 horas 3 Fácilmente 2 4 horas De las 5 Y estamos igualmente 1 hora navegando Y nos exponemos Y exponemos en el barco Y todo lo que tú quieras Pero eso también facilita que Tibus que están más lejos Lleguen a ti Antes Pero si te da igual A ver si a ti te llega Una tribu está en A 2 horas 2 horas de navegación De ti Tú ni te enteras Que esa tribu va a llegar Hasta que no la tienes encima En cambio Se han comido 2 horas De navegación Insulsa en el océano Aunque se ha pagado Un precio Los toros Pegan una hostia Que flipas Y te ves desangrado A mí me parece Mira El tema del oro Que se paga Un oro brutal O unos recursos Por un viaje rápido Que tenga un cooldown Que las tribus Puedan mover un barco Solamente Lo que sé Nosotros hemos hecho hoy Concretamente Este no tengo aquí Un mapa ya abierto Pero vamos Hemos hecho en total 3 cuadrantes para afuera 2 cuadrantes para ahí 5 6 7 8 8 cuadrantes Hemos hecho 8 cuadrantes Hemos estado 5 horas y pico De navegación Teniendo en cuenta Que nos hemos parado Para combatir Cuando hicimos Lo del radio Ese Contra los Tíos esos Igual sí que es verdad Lo de las 30 horas De punta a punta Yo me lo creo Yo creo que también Que te encuentres algo Por el camino Y ya Súmale Y que íbamos Con barcos Medio grandes Ya Pero si al final Del barco Si os dais cuenta El barco pequeño Iba igual de rápido Que el grande No hay una diferencia Me sorprende muchísimo Yo pensaba que el peso Iba a influenciar mucho más También es verdad Que el barco Que llevamos nosotros Iba con las 2 velas De velocidad Le pusieron 2 velas De velocidad Y no una de control Bueno chicos Pues el directo Ha terminado ya Por fin Ya hemos cubierto El cooldown Muchísimas gracias A todos Por estar en el directo De hoy Empezamos a las 4 de la tarde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2 Hemos estado prácticamente Unas 9 horas de directo Más o menos La verdad que ha sido Un directo muy largo Muchas gracias por vuestro apoyo Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por todas las donaciones Muchas gracias por vuestra presencia Por comentarios y demás Y nada Nos vemos en un próximo directo Y nos seguimos viendo Por los videos de YouTube ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en este directo Y como siempre Gracias por el apoyo Si queréis apuntaros a la A la compañía Que tenemos en la otra Seminario oficial PvP En Discord Tenéis los datos de acceso ¿Vale? Va a aparecer una planta delante Como mola Es brutal En definitiva Lo dejamos aquí Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente directo Un saludo Hasta luego